Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, cuando la espada en los brazos de Zao Kun estaba a punto de atravesar a Lin Shiu, la detuvo con solo dos dedos. Zao Kun se horrorizó al ver lo que estaba sucediendo. Colocó más fuerza con su mano izquierda e intentó empujar la espada hacia adelante, pero pronto se dio cuenta de que las manos de Lin Shiu eran como una abrazadera de metal. Ni siquiera podía empujar su espada hacia adelante por una pulgada. Tu, Zao Kun comenzó a verse horrible. Este joven podría atrapar fácilmente su poderosa espada con solo dos dedos. Auge. Luego, antes de que pudiera reaccionar, Lin Shiu levantó la pierna y le dio una buena patada en el estómago. El cuerpo de Zao Kun era como una cometa a la que le habían cortado la cuerda cuando lo arrojaron a la distancia. Aterrizó pesadamente en una pared que estaba justo detrás de él. Un bocado de sangre fresca salió de su boca. ¿Cómo fue esto posible? Los guerreros restantes de la casa del anciano estaban más que mudos. Habían planeado luchar contra Lin Shiu, pero debido a lo sucedido, ninguno de ellos pudo moverse. Maldita sea. La boca de Zao Kun estaba cubierta de sangre mientras miraba a Lin Shiu con ojos mortales. Gritó mientras se arrastraba para ponerse de pie, a punto de atacar a Lin Shiu una vez más. Toda la energía dentro de su cuerpo estaba siendo convocada. Estaba a punto de liberar una gran habilidad de guerrero. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar vigorosamente. Auge. De repente, apareció una luz brillante y aterrizó junto a Zao Kun. El hombre que estaba a punto de volverse loco se detuvo de repente. Se quedó inmóvil en el suelo con la boca abierta. No podía moverse en absoluto. Miró bien y había un joven que apareció junto a él. Era Zao Yong Yuan. Zao Kun quería hablar pero había una línea sangrienta que apareció en su cuello. Entonces, su cabeza se cayó de su cuello y rodó por el suelo. Los hombres de la casa del anciano comenzaron a temblar. Zao Kun era el guerrero más fuerte entre todos ellos y era el único que estaba más cerca de un guerrero respetado. Sin embargo, fue asesinado sin siquiera usar una habilidad de guerrero. La familia Zao no necesitaría hombres como él. Zao Yong Yuan habló en un tono monótono. Luego, miró a los hombres que venían de la casa del anciano. Aquellos que se encontraron con sus ojos comenzaron a temblar. Mientras pensaban en cómo mataron a Zao Kun en segundos, sus rodillas se debilitaron. Sabían que si no escuchaban a este hombre, serían asesinados instantáneamente. Dado que sus habilidades estaban por debajo de Zao Kun. Estos son nuestros antepasados, Yong Yuan. Zao Qi también estaba asombrado por Zao Yong Yuan. Respiró hondo para calmarse antes de decirles a esos hombres de la casa del anciano. Saludos, anciano. Los de la casa del anciano entendieron rápidamente la situación y se arrodillaron. Este era un mundo gobernado por la fuerza. Si Lin Xiu no tuviera las habilidades, no solo le quitarían la orden imperial, sino que también lo matarían. Lo siento mucho, joven maestro. Me aseguraré de arreglar a la familia Zao. Zao Yong Yuan habló con Lin Xiu. Está bien. Lin Xiu dijo rotundamente. Con la fuerza de Lin Xiu actualmente, incluso si fuera un rey guerrero en su apogeo, no sería una amenaza para él. Dejaré este lugar en tus manos. Espero ver una familia Zao diferente cuando regrese algún día. Por supuesto. Zao Yong Yuan asintió con la cabeza respetuosamente. Adiós. Lin Xiu se volvió hacia Zao Xiaokin, que todavía estaba en estado de shock y sonrió. Luego, activó el caballo de batalla androide y dejó a la familia Zao. Zao Xiaokin miró a Lin Xiu que estaba viva y tenía un sentimiento peculiar dentro de ella. Volvería. El destino al que se dirigía ya había sido ingresado en el caballo de batalla androide. No le quedaba nada por hacer a Lin Xiu. Solo tenía que sentarse encima del caballo. Se acostó sobre el caballo y cerró los ojos mientras entraba en su sistema. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez que hizo su sorteo. Cuando ingresó al sistema, se dio cuenta de que había acumulado cinco sorteos. Además, los elementos de la ruleta parecían ser diferentes a los anteriores. Cartas de habilidad de guerreros. Todos ellos son de rango diamante y superiores. Cuando miró más de cerca, toda la ruleta se veía diferente. La tarjeta de habilidades de guerrero de rango dorado de antes ya había desaparecido por completo. Las tarjetas de habilidades de guerrero de rango diamante estaban en su lugar. En cuanto a las otras máquinas traga monedas, la píldora potencial y algunas tenían un signo de interrogación. No tenía idea de lo que había detrás. Además, el premio principal todavía estaba allí. Por ahora, lo más útil sería un traje de combate. Esto se debió a que su traje de combate había sido destruido. Además, el traje de combate que obtendría del sistema era diferente de los que podía comprar porque los del sistema vendrían con habilidades adicionales. Sin dudarlo, Lin Xiu decidió comenzar el sorteo. Usó las cinco oportunidades que tuvo. La ruleta comenzó a girar rápidamente. Aunque Lin Xiu ya había hecho esto muchas veces, todavía se sentía ansioso. La ruleta seguía girando muy rápido. Detener. Cuando vio que la aguja estaba a punto de detenerse en el premio principal, Lin Xiu se emocionó un poco más. Lin Xiu sabía que los premios de la ruleta ahora mejorarán a medida que aumente su rango. Esto significaba que los artículos que obtendría eran mucho mejores que antes. Timbre. Felicitaciones por obtener las tarjetas de habilidades de guerrero. Timbre. Felicidades maestro por obtener una gran cantidad de píldoras potenciales. Timbre. Felicidades maestro por conseguir las botas de batalla. Timbre. Felicitaciones maestro por obtener la píldora concentrada. Timbre. Felicidades maestro por obtener el premio principal. Maldita sea. Lin Xiu se sentía un poco aburrido hasta que escuchó la última notificación y sus ojos se abrieron como platos. El premio principal. Se llevó el premio principal. Lin Xiu ya había olvidado la última vez que logró obtener el premio principal. Detener. Lin Xiu detuvo al caballo de batalla androide junto a las orillas del río y comenzó a verificar los premios que obtuvo. ¿Wosh? Había docenas de tarjetas de habilidades de guerrero que cayeron en sus manos. ¡Guau! Lin Xiu se sorprendió cuando los miró con los ojos muy abiertos. Esto se debió a que todas estas cartas eran cartas de habilidades de guerrero de rango diamante. Si fuera Lin Xiu de hace unos meses, estaría encantado, pero ahora, solo estaba un poco sorprendido. ¿Botas de meteorito? Una luz brillante brilló ante sus ojos y las botas cayeron al suelo. Bueno, Lin Xiu todavía estaba un poco disgustado por el nombre de las botas. Botas de meteorito. Velocidad más 100. Habilidades adicionales. Meteorito Pegaso. Pegasus Meteorite. Capaz de usar velocidad extrema durante 10 segundos. Tiempo de enfriamiento. Siete días. Esto parecía interesante. Lin Xiu lo pensó por un momento antes de ponerse las botas. También había una enorme botella de píldoras potenciales, unas 200 de ellas. Con todos ellos juntos, habría 200 puntos potenciales. Las píldoras concentradas, aumentarían la velocidad de curación. Estas píldoras parecían ser más útiles que las anteriores. Sin embargo, no sabía cuánto ayudarían realmente estas píldoras con la curación. Se tragó las 200 píldoras potenciales y Lin Xiu sintió una sensación cálida proveniente de su pecho. Nivel. 61. EXT. 0, 2000 millones. Fuerza. 6084. Físico. 6001. Velocidad. 2118. Habilidades. Analytique y es raje disguise en Gulf Mirror Image Avenly Array Reset Power of the Stars Golden Body Inmortality Exotic Summoned Sacrificio Skill Enancement. Título. Guerrero respetado, título no utilizado. Guerrero de rango 1, guerrero de rango 2, guerrero de rango 3, guerrero de rango 4, guerrero de rango 5, guerrero de rango 6, guerrero de rango 7, guerrero de rango 2, guerrero de rango 8, guerrero de rango 9, maestro guerrero, guerrero respetado. Acumulación de ira. 0, 100. Puntos potenciales. 200. Lin Xiu echó un buen vistazo a sus estadísticas. Ya estaba en el nivel 61 ahora y sus estadísticas ahora eran mucho más fuertes que antes. Su físico y fuerza estaban casi al mismo nivel que complacía a Lin Xiu. Sin pensarlo mucho, Lin Xiu agregó sus puntos potenciales a su fuerza. Entonces, Lin Xiu inmediatamente sintió que su propio cuerpo estaba completamente lleno de fuerza. Oh, el premio mayor. Lin Xiu casi lo olvidó. Cuando regresó a su sistema, había un gran cofre del tesoro que temblaba vigorosamente. Seleccionó el cofre del tesoro y se abrió lentamente. Timbre. Felicitaciones maestro por obtener espacio de expansión. ¿Espacio de expansión? ¿Qué demonios? Lin Xiu estaba completamente confundido con el premio que recibió. Cuando miró más de cerca, vio que había un botón en la esquina superior izquierda de la interfaz y vio que era una imagen de un cofre del tesoro. ¿Qué es eso? Lin Xiu hizo clic en él y fue llevado a otra interfaz. Este espacio era enorme. Espacio actual. 60 metros cúbicos. ¿Para qué era este espacio? ¿Puede realmente poner cosas en este espacio? Lin Xiu se preguntó al respecto. Rápidamente abandonó el sistema y sacó su lanza negra. Estaba sosteniendo su lanza negra y desarrolló la idea de colocar la lanza trasera en el espacio. De repente, la lanza negra que tenía en la mano desapareció. Maldición. Lin Xiu se sorprendió después de ver lo que había sucedido. Cuando volvió al sistema, Lin Xiu notó que su lanza negra estaba dentro de ese espacio vacío. ¿Cómo lo sacó entonces? Con ese pensamiento, la lanza negra apareció una vez más en las manos de Lin Xiu. ¡Oh! Este es un espacio de inventario. Lin Xiu no pudo evitar reírse. Para él, este fue definitivamente el mejor premio. Con esta expansión espacial, podría llevar todo con él y ya no tendría que llevar su lanza larga. Lin Xiu se emocionó al pensar en lo útil que sería el espacio. Miró la tarjeta de habilidades de guerrero en sus manos y quiso colocarlas en el espacio. Sin embargo, Lin Xiu pensó en otra cosa. El sistema de síntesis. Hace mucho tiempo, Lin Xiu ya había descubierto el sistema de síntesis. Lo intentó varias veces, pero nunca obtuvo buenas cartas de habilidades de guerrero. Tenía tantos de ellos ahora y no sería útil para él. ¿Por qué no probarlo entonces? Mientras pensaba en ello, Lin Xiu entró en el sistema de síntesis. Para hacer una tarjeta de holopúrpura, necesitas 5 tarjetas de habilidades de guerrero de rango diamante. Las posibilidades de éxito serían sólo del 25%. Mientras leía la introducción al sistema, Lin Xiu frunció el ceño. Sólo había la mitad de posibilidades de éxito y necesitaba 5 tarjetas de habilidades de guerrero de rango diamante. Lo pensó por un minuto y colocó 5 de ellos en el sistema. Luego, hizo clic en el botón iniciar. Con long. Pronto, las 5 cartas se juntaron y brillaron intensamente. ¿Significa esto que funcionó? Lin Xiu contuvo la respiración. Síntesis fallida. Entonces, dos palabras en negrita aparecieron ante sus ojos. Mierda. Cuando vio los resultados, Lin Xiu maldijo. Todavía había un signo de exclamación después de las dos palabras. Lin Xiu experimentó de inmediato cuán malvado podría ser el sistema. De nuevo. Lin Xiu no quería creer en su suerte. Sacó otras 5 tarjetas de habilidades de diamantes y comenzó el proceso de síntesis. Pronto, el mismo proceso volvió a ocurrir. Era exactamente la misma situación que sucedió antes. La luz brillante apareció y dos palabras aparecieron ante él. Síntesis fallida. Jugaste conmigo. Lin Xiu miró el sistema. Le dolía la cabeza después de fallar dos veces en el sistema de síntesis. Había un 25% de posibilidades de éxito y eso se consideraba alto. Qué mala suerte. Además, sólo las tarjetas de habilidades de guerrero proporcionadas por el sistema que se pueden usar para el sistema de síntesis. De lo contrario, Lin Xiu podría haber jugado con el sistema de síntesis con todas las demás cartas que tenía. Últimos 5. Lin Xiu miró las 5 cartas restantes de habilidades de guerrero de rango diamante que tenía en sus manos y continuó con el sistema de síntesis. Los colocó en el sistema y los 5 se reunieron como antes. Entonces, la luz brillante apareció una vez más. Tonterías. Cuando vio cómo todo se repetía, Lin Xiu pensó que fallaría una vez más. Sin embargo, al momento siguiente, aparecieron otras dos palabras. Sintesis surces. Funcionó. Lin Xiu lo miró bien y vio una tarjeta de habilidades de guerrero de oro púrpura. El infierno del dios del viento. Esta era una habilidad guerrera del elemento viento, lo que significaba que podía ser utilizada por cualquier arma. Esto parece divertido. Lin Xiu murmuró para sí mismo mientras miraba la tarjeta de habilidades de guerrero. No perdió el tiempo. Lin Xiu se sentó en el suelo y colocó la tarjeta sobre su cabeza. Luego, con su conciencia controlándolo, una brillante luz dorada apareció de la tarjeta. Pronto, hubo una gran cantidad de mensajes que entraron en la mente de Lin Xiu. ¡Uf! Después de un tiempo, Lin Xiu abrió lentamente los ojos. Efectivamente, es una habilidad de nivel púrpura dorado, por lo que debería ser bastante buena. Lin Xiu murmuró para sí mismo. Después de mirar la hora y luego mirar la distancia en el mapa, Lin Xiu se sentó en el caballo de batalla androide y continuó avanzando hacia Wildfire City. Zao Lin, ¿crees que es una bendición o una maldición para nosotros esta vez? Al mismo tiempo, al lado de la familia Zao, Zao Qi y Zao Lin estaban parados en algún lugar. Al escuchar las palabras de su padre, Zao Qi guardó silencio. Creo que esta es una oportunidad. Zao Lin se quedó en silencio por un momento, luego habló. ¿Una oportunidad? Zao Qi se volvió para mirar a su hijo. Bueno, la familia Zao ahora ha llegado a un cuello de botella en el desarrollo de la ciudad de Aosuang. Si quieren continuar desarrollándose, solo pueden desarrollar su poder en otras ciudades. Las fuerzas en otras ciudades definitivamente no nos permitirán entrar. Y tengo la sensación de que Lin Xiu realmente puede llevarnos a la gloria. Hablando de esto, Zao Lin parecía un poco emocionado. El derrocamiento de la familia Va y perdurará para siempre y la familia Zao también se desarrollará rápidamente. Pero si falla, el peligro y la oportunidad coexisten. Ya que hemos elegido, solo podemos hacer todo lo posible esta vez. Zao Qi también tenía un poco de sangre en los ojos en este momento. Lo que no sabían era que fue su decisión la que sentó las bases para el crecimiento futuro de la familia Zao. Y durante los últimos dos días, Lin Xiu ha estado conduciendo hacia Lin Xiu en este caballo androide. En la noche del segundo día, Lin Xiu vio desde la distancia una ciudad llena de luces que parecía luz del día. ¿Es esta la ciudad del fuego salvaje? Lin Xiu miró la escena desde la distancia y luego se dijo a sí mismo. Mátalos. Y en ese momento, hubo una serie de pasos y gritos desde el frente. Mirando más de cerca, algunos guerreros vestidos de negro están persiguiendo locamente a algunos guerreros vestidos de blanco. Había muchos guerreros vestidos de negro y rápidamente mataron a esos guerreros vestidos de blanco. Ir. Vamos. Los pocos guerreros vestidos de blanco restantes simplemente corrieron en dirección a Lin Xiu. ¿Dónde ir? Pero el número de esos guerreros vestidos de negro era demasiado y pronto se formó un cerco y fueron rodeados rápidamente. Yo. ¿Este niño es tu salvador? Algunos guerreros vestidos de negro miraron a esos guerreros vestidos de blanco que simplemente corrieron al lado de Lin Xiu y de repente mostraron una extraña sonrisa. No soy. Lin Xiu dijo con indiferencia, luego condujo el caballo androide hacia el otro lado. En este momento, Lin Xiu también se sintió un poco impotente, ¿cómo se involucró de repente en esta batalla? Tratando de Wille. Uno de los hombres de negro vio esta escena, con una espada en la mano, saltó y estuvo a punto de atacar a Lin Xiu que montaba el caballo. ¿Auge? En este momento, Lin Xiu, que estaba en el caballo de batalla, agitó directamente su mano derecha y golpeó la espada y salió volando. La otra mano agarró directamente su cuello y levantó su cuerpo en el aire. Tú. Los ojos del hombre se abrieron y quería decir algo, pero cuando Lin Xiu ejerció un poco de fuerza, no pudo decir nada. Cala. Sonó un sonido nítido y Lin Xiu torció directamente el cuello del hombre de negro. Felicitaciones maestro, mataste con éxito a un guerrero de nivel rey y obtuviste experiencia 464-34-67. También había un aviso del sistema en su mente. Los guerreros vestidos de negro que los rodeaban, así como los guerreros vestidos de blanco, abrieron los ojos de par en par en este momento. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Debido a que Lin Xiu acababa de matar a un guerrero de nivel guerrero rey, fue tan simple como perifcar a una hormiga hasta la muerte. Hermano, por favor sálvanos. Uno de los guerreros vestidos de blanco respondió rápidamente y dijo. Mientras nos salves, nuestra tropa vestida de blanco definitivamente estará agradecida. Un guerrero que parecía ser mayor, también dijo apresuradamente en este momento. Lin Xiu entrecerró los ojos cuando escuchó sus palabras. Él acaba de llegar a Wildfire City y no sabía lo que pasó. Sin embargo, el hecho de que estos guerreros vestidos de negro quisieran matarlo hizo que Lin Xiu se sintiera un poco incómodo. Mátalo. Los rostros de esos guerreros vestidos de negro cambiaron ligeramente en este momento. Uno de ellos, que parecía ser el líder, de repente rugió con fuerza. No creían que con tanta gente no hubiera forma de tratar con Lin Xiu y los demás. Bum bum bum. Pero justo cuando corrieron, muchos rayos brotaron del cuerpo de Lin Xiu. Estas aterradoras luces eléctricas atacaron a los guerreros vestidos de negro que cargaban directamente. Algunos de los guerreros vestidos de negro que respondieron rápidamente desplegaron su esfera en este momento. Bum bum bum. Pero este relámpago fue tan aterrador, incluso si desplegaron la esfera, el relámpago espeso y aterrador atravesó directamente su esfera y golpeó sus cuerpos al instante. ¿Qué? Los lamentos y los gritos seguían llegando. Todos estos guerreros vestidos de negro fueron alcanzados por un rayo, sus cuerpos se retorcieron y cayeron al suelo. El cuerpo del guerrero vestido de negro relativamente débil se electrocutó instantáneamente y cayó al suelo. Y el guerrero vestido de negro un poco más fuerte todavía cayó al suelo y siguió retorciéndose. Incluso había espuma blanca saliendo de los labios. Sus ojos estaban blancos y parecía estar muriendo pronto. En la mente de Lin Xiu, había muchas indicaciones del sistema sobre la experiencia adquirida. Sin embargo, Lin Xiu no les prestó mucha atención. Ahora, la experiencia obtenida al matar guerreros del nivel de guerrero rey es realmente muy poca. Su objetivo es matar a un guerrero al nivel de guerrero respetado. En este momento, los ojos de los guerreros vestidos de blanco que rodeaban a Lin Xiu se abrieron. Sus cuerpos parecían estar congelados, de pie allí inmóviles. La fuerza que mostró Lin Xiu hace un momento es realmente aterradora. Porque la mayoría de estos guerreros vestidos de negro están al nivel del rey guerrero. ¿Todos fueron tratados tan fácilmente? Esto es demasiado increíble. Gracias hermano por ayudarnos. Un guerrero de blanco dijo apresuradamente. El resto de los guerreros vestidos de blanco también reaccionó y rápidamente expresó su gratitud a Lin Xiu. Premio. Lin Xiu agitó la mano y luego dijo a la ligera. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, estas personas se sorprendieron. No parecían esperar que Lin Xiu lo dijera directamente. Benefactor, nos has salvado y, naturalmente, pagaremos por ello. Un guerrero que parecía mayor dijo respetuosamente en este momento. Nos gustaría invitarlos a que regresen al cuartel general de la tropa blanca con nosotros. Definitivamente te recompensaremos. Los otros guerreros miraron a Lin Xiu y ya sintieron. ¿Está tu tropa blanca en Wildfire City? Lin Xiu continuó hablando en este momento. No. El guerrero vestido de blanco de aspecto mayor negó con la cabeza en este momento. Nuestro cuartel general está en la montaña al lado de Wildfire City. ¿En la montaña al costado? Lin Xiu levantó ligeramente las cejas. Voy a Wildfire City. El objetivo principal de su viaje era ir a Wildfire City. Benefactor, Wildfire City es más peligrosa por la noche y la puerta de la ciudad está cerrada y la entrada está prohibida. El hombre mayor de blanco dijo en este momento. ¿O por qué? Los ojos de Lin Xiu también mostraron curiosidad. Mirando al frente, Lin Xiu pudo ver claramente que todavía había algunas figuras caminando en Wildfire City. Parecía que estaban peleando o algo así. ¿Qué tal si nos sigue este regreso a la sede primero y entraremos juntos en la ciudad mañana por la mañana? El guerrero mayor vestido de blanco dijo respetuosamente en este momento. Bien. Después de que Lin Xiu lo pensó, asintió. La fuerza de estos guerreros vestidos de blanco es solo del nivel de un rey guerrero. Para el actual Lin Xiu, no representa ninguna amenaza en absoluto. Por lo tanto, no tiene miedo de los trucos que hacen estas personas. Siguiendolos todo el camino, Lin Xiu podía ver claramente muchos cadáveres alrededor. Son todos los cadáveres de estos guerreros vestidos de negro y guerreros vestidos de blanco. Parece que antes de esto, ha habido muchas batallas aquí. ¿Por qué están peleando? Lin Xiu, que montaba un caballo androide, preguntó en este momento. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, las expresiones de estos guerreros vestidos de blanco parecieron cambiar ligeramente. El guerrero mayor vestido de blanco dudó por un momento y le dijo a Lin Xiu la causa y el efecto. Resultó que en Wildfire City solo había un gran poder. Esta gran fuerza está dirigida por dos poderosos guerreros. Pero un día después, parecía que los guerreros de esta gran fuerza se separaron debido a una pelea por algo. Entonces se dividieron en la actual tropa blanca y tropa negra. Los dos grupos tienen ideas diferentes y a menudo chocan. Más tarde, los agravios continuaron acumulándose, además de algunas cosas que sucedieron antes y finalmente evolucionaron hacia la existencia de dos grupos de guerreros incompatibles. Recientemente, nuestro líder ha recibido algunas noticias. La gente de su tropa negra ha comenzado a masacrar a nuestra tropa blanca. Parece que quieren desarraigar a todos nuestros guerreros vestidos de blanco. El guerrero mayor dijo esto, con ira en su rostro. El resto de los guerreros vestidos de blanco también hablaron en este momento. La gente de su tropa negra originalmente se dedicaba a negocios turbios. A menudo quemaban y mataban en otros lugares y eran simplemente un grupo de guerreros que no debería existir. Hablando de eso, sus rostros estaban llenos de indignación. Lin Xiu asintió levemente, pero no dijo nada en este momento. La situación aquí parece ser un poco complicada y él no quiere involucrarse. Y estos no tienen nada que ver con él. Por cierto, ¿qué quieres decir con que esta ciudad Wildfire ha sido caótica recientemente? Lin Xiu parecía haber pensado en algo en este momento, luego le dijo al guerrero mayor vestido de blanco. Recientemente, parece que una fuerza poderosa ha llegado a Wildfire City. El guerrero mayor vestido de blanco escuchó las palabras de Lin Xiu y mientras caminaba, instintivamente miró a su alrededor y luego dijo en voz baja. ¿Sabes cuál es el otro nombre de Wildfire City? La ciudad de la inteligencia. Lin Xiu lo sabía. Después de todo, antes de venir, ya había hecho su tarea. Las agencias de inteligencia más poderosas del planeta Namir están todas aquí. Aquí, parece que puedes consultar toda la información sobre el planeta Namir. Si nadie aquí sabe lo que quieres saber, entonces nadie en el mundo lo sabrá. Si, alguien quiere integrar todas las agencias de inteligencia de Wildfire City. El guerrero mayor vestido de blanco asintió y dijo en voz baja. Al escuchar sus palabras, los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente. ¿Quieres integrar todas las agencias de inteligencia en esta ciudad de incendios forestales? Esta fuerza parece ambiciosa y... Y recientemente, los equipos de guerreros en Wildfire City parecen haber sido provocados y están luchando entre sí, por lo que la situación en el interior es muy complicada ahora. El ejército de la unión de guerreros ahora ha impuesto un toque de queda en Wildfire City. Mientras caminaba, el guerrero mayor le dijo a Lin Xiu. Lin Xiu asintió levemente. ¿Vamos a llegar a su cuartel general pronto? Después de caminar una larga distancia, Lin Xiu dijo de repente. Está aquí, justo aquí. El guerrero mayor asintió y señaló con el dedo al frente. Y los pocos jóvenes guerreros detrás de él también dieron un suspiro de alivio en este momento. Otra razón por la que querían que Lin Xiu se uniera era que querían confiar en Lin Xiu para regresar a salvo. Después de todo, la fuerza que mostró Lin Xiu hace un momento es realmente demasiado poderosa. Con la presencia de Lin Xiu, no habría problema si algo sucediera en el camino. Efectivamente, Lin Xiu vio una gran cantidad de edificios en la montaña. Estos estilos arquitectónicos se ven muy excéntricos. Frente a esos edificios, hay una puerta. Frente a la puerta, hay muchos guerreros haciendo guardia allí. Estos guerreros también visten uniformes blancos. Señor. Zan, han vuelto. Cuando los guerreros mayores vestidos de blanco y otros se acercaron, los guerreros que custodiaban la puerta dijeron sorprendidos. En, pero ellos, todos ellos fueron asesinados por la gente de la tropa negra. El anciano guerrero vestido de blanco asintió, luego sus ojos estaban un poco rojos. Muchos de los guerreros vestidos de blanco que fueron asesinados en este momento eran todos sus discípulos, así como algunos hermanos que habían pasado por las buenas y las malas con ellos. No esperaban que todos fueran masacrados. Están emboscados allí, es absolutamente odioso. El resto de los jóvenes guerreros también tenían los ojos enrojecidos en este momento. Simplemente no podemos vivir bajo el mismo cielo que la tropa negra. Cuando estos guardias escucharon sus palabras, apretaron los puños con fiereza. Sus ojos estaban llenos de ira. Cierto, él es. En este momento, los guardias recobraron el sentido y miraron a Lin Shiu montado en el caballo androide y sus ojos mostraron más vigilancia. Durante este periodo de tiempo, su tropa blanca estuvo en alerta máxima y no recibiría otros visitantes. La llegada de Lin Shiu en este momento les hizo sentir que algo andaba mal. Este es nuestro benefactor y él fue quien nos salvó y mató a las personas en la tropa negra hace un momento. El guerrero mayor conocido como el señor Zan habló con estos guardias en este momento. Después de escuchar sus palabras, los guardias comenzaron a bajar lentamente sus armas. Espera, podría ser un espía de la tropa negra. Al mismo tiempo, un guerrero vestido de blanco miró a Lin Shiu y dijo en voz alta. Al escuchar sus palabras, el resto de los guerreros también miraron a Lin Shiu. Sus ojos estaban llenos de vigilancia. La gente de la tropa negra no se atrevió a venir directamente. ¿Podría ser que realmente enviaron un espía aquí? Un guardia del otro lado susurró en este momento. De lo contrario, ¿cómo podría suceder tal coincidencia? El señor Zan quedó atónito por un momento y luego dijo en voz alta. Esto es imposible, el hermano Lin acaba de salvarnos y mató a muchos guerreros en la tropa negra. Los otros jóvenes guerreros también asintieron. En este momento crítico, no puedes simplemente dejar que la gente entre aquí, capturarlo primero. En este momento, el guerrero que primero cuestionó a Lin Shiu gritó en voz alta. Tan pronto como su cuerpo se movió, estaba a punto de correr hacia Lin Shiu. El resto de los guardias corrieron hacia Lin Shiu al mismo tiempo. Lin Shiu, que estaba en el caballo android, estaba a punto de ser derribado. Al verlos atacar, Lin Shiu, que estaba en el caballo android, todavía parecía estar muy tranquilo, sin mostrar ningún signo de miedo. Largarse. Justo cuando estas personas querían atacar a Lin Shiu, Lin Shiu escupió una palabra de su boca. Tan pronto como Lin Shiu terminó de hablar, estos guerreros vestidos de blanco sintieron que venía una fuerza poderosa. Todo el cuerpo fue sacudido directamente por esa poderosa fuerza. Van van van, varios guerreros cayeron directamente sobre el suelo circundante, emitiendo un sonido sordo. Hermano Lin, cuando el señor Zhang vio esta escena, inmediatamente se puso nervioso. Nunca imaginó que las cosas se desarrollarían hasta este punto. Están bien. Lin Shiu dijo a la ligera. El señor Zhang y los demás miraron a su alrededor, aunque los guerreros vestidos de blanco que fueron expulsados, por la poderosa fuerza de Lin Shiu todavía gemían en el suelo. Pero en general, no parece doler mucho. Esto hizo que el señor Zhang soltara un suspiro de alivio. Gracias hermano Lin por mostrar misericordia. Premio. Lin Shiu era demasiado perezoso para decir tonterías con ellos, así que fue directo al grano. El cuartel general de la tropa vestida de blanco no tenía nada que ver con él en absoluto. Ni siquiera necesitaba entrar allí. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, el señor Zhang se quedó atónito por un momento. Al momento siguiente, mostró una sonrisa irónica. Ahora que está seguro, Lin Shiu no tiene ningún interés en el cuartel general de su tropa blanca. Espera aquí por un tiempo, te lo daré de inmediato. El señor Zhang le dijo respetuosamente a Lin Shiu. Al momento siguiente, corrió adentro. Lin Shiu estaba sentado en el caballo de androide en este momento, su cintura aún estaba recta e inmóvil. Como una estatua. Y los pocos jóvenes guerreros vestidos de blanco no se atrevieron a enfrentarse a Lin Shiu en este momento. Después de todo, la fuerza que mostró Lin Shiu hace un momento era demasiado aterradora. Los estresó. Hermano Lin, esta es una tarjeta de habilidad de oro púrpura. Nuestra tropa blanca no tiene nada más, así que esto es para ti. Espero que puedas aceptarlo. El señor Zhang se lo entregó a Lin Shiu con una caja de malera. Dentro de la caja de malera, había una tarjeta de habilidad de oro púrpura. Para ellos, la carta de habilidad de oro púrpura es un tipo de carta de habilidad muy valiosa. Por supuesto, definitivamente es incomparable con una tarjeta de habilidad de nivel sagrado. Seguro. Lin Shiu tomó la caja de madera y dijo a la ligera. De todos modos, mató a esas personas en la tropa vestida de negro a voluntad, por lo que obtener una tarjeta de habilidad de oro púrpura no fue tan malo. Me iré. Con el movimiento de los pensamientos de Lin Shiu, la caja de madera desapareció instantáneamente de las manos de Lin Shiu. El señor Zhang quedó atónito cuando vio esta escena de cerca. No parecía entender por qué la caja de madera que contenía la tarjeta de habilidad purple gold desapareció repentinamente. ¿A dónde vas? Pero en este momento, una voz vino desde adentro. ¿Anciano Sol? Cuando el señor Zhang escuchó la voz, miró hacia atrás inconscientemente y vio a un hombre de mediana edad saliendo del interior. Zhang Rin, ¿sólo le estás dando la tarjeta de habilidad de nivel púrpura dorado a otros así? El hombre de mediana edad conocido como Eldersan miró al señor Zhang y dijo a la ligera. Parece haber mucho significado detrás de sus palabras. Anciano Zhang, el hermano Lin acaba de rescatarnos y matar a muchos guerreros de alto nivel en la tropa negra. Este es un regalo de agradecimiento para él. Zhang Rin explicó en voz alta. ¿Por qué los salvó a ustedes? El Eldersan miró a Lin Shiu, que estaba montado en el caballo, y dijo con frialdad. Cuando el Eldersan dijo esto de repente, Zhang Rin y los demás se quedaron sin palabras. Mataré a quien quiera matarme. Lin Shiu lo miró y luego dijo a la ligera. Es decir, si las personas de nuestra tropa vestida de blanco son una desventaja para ti, las matarás también. El Eldersan miró a Lin Shiu y dijo con frialdad. Los mataré a todos. Lin Shiu habló directamente, sin la menor vacilación. Cortejando a la muerte. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, la expresión del Eldersan cambió ligeramente. En el momento siguiente, su cuerpo se movió y saltó directamente hacia Lin Shiu. Su mano derecha se extendió y toda su palma se convirtió en garras de águila. Bajo el estallido de la fuerza de la fuente, sus garras se transformaron repentinamente en enormes garras de águila, como si fuera a aplastar el cuerpo de Lin Shiu directamente. ¿Auge? Pero en este momento, el cuerpo de Lin Shiu estalló en una llama azul oscuro. Estas llamas azul oscuro formaron directamente una esfera, envolviendo completamente el cuerpo de Lin Shiu. Sus garras ilusorias de águila gigante golpearon la esfera de Lin Shiu y de repente estalló un sonido sordo. Pronto, sus garras ilusorias de águila gigante desaparecieron instantáneamente. ¿Cómo puede ser? El Elder San sufrió una reacción violenta en este momento y cuando su cuerpo fue sacudido y salió volando a cierta distancia, escupió una bocanada de sangre. Se cubrió el pecho y miró a Lin Shiu, que todavía estaba en el caballo, con una mirada increíble en sus ojos. Chico, ¿quién eres tú? El Elder San es un guerrero en la cima de un guerrero respetado, pero ese niño parece ser más fuerte que él. ¿Podría ser un guerrero respetado? Esto es imposible. Con su edad, ¿cómo puede ser tan fuerte? Te daré una oportunidad. Si atacas de nuevo, te mataré. La esfera en el cuerpo de Lin Shiu ha desaparecido. Miró al anciano San, luego dijo a la ligera. Ese anciano San fue atrapado por los ojos de Lin Shiu y su cuerpo de repente tembló ligeramente. En los ojos de Lin Shiu, parecía ver la escena del infierno. ¡Qué joven tan aterrador! El Elder San miró los ojos aterradores de Lin Shiu en este momento y su cuerpo tembló ligeramente. Aterrador, es realmente demasiado aterrador. Lin Shiu tomó la caja de madera que contenía la tarjeta de habilidad Purple Gold y montó directamente el caballo androide hacia el otro lado. Zan Lin se sintió un poco incómodo al ver esta escena. Sintió vagamente que su tropa blanca parecía haber perdido la oportunidad de ganarse a un hombre fuerte. Lin Shiu no pensó tanto. En ese momento, abrió la caja y echó un vistazo mientras conducía al caballo hacia adelante. ¿Eh? Echando un vistazo más de cerca, dentro de esta caja había en realidad una técnica de puño. Tarjeta de habilidad. Puño rayo. Estas dos palabras estaban escritas en la tarjeta de habilidad. Además, la tarjeta de habilidad muestra a un hombre apretando los puños, con luz blanca sobre sus puños. Parece que este golpe tiene el potencial de destruir el mundo. Parece ser bastante bueno. Lin Shiu sostuvo la tarjeta de habilidad y se dijo a sí mismo. Al detenerse en la cima de una colina, Lin Shiu saltó del caballo y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Puso esta tarjeta de habilidad púrpura oro en su frente. A medida que se movilizó la fuente de fuerza en el cuerpo, luego se comunicó con la tarjeta de habilidad. La tarjeta de habilidad estalló repentinamente con una luz púrpura dorada. Pronto, una gran cantidad de información sobre habilidades se vertió en la frente de Lin Shiu. Y entró en su mente. En comparación con la tarjeta de habilidad de nivel sagrado, el uso de la tarjeta de habilidad púrpura oro no le dio a Lin Shiu la sensación de que su cabeza estaba aplastada. Fue muy fácil absorber toda la información en esta tarjeta de habilidad de oro púrpura en su mente. Al abrir los ojos, Lin Shiu se puso de pie. Debido a que aprendió la habilidad de la técnica del puño antes, no es tan difícil para Lin Shiu aprender la nueva habilidad. Lin Shiu apretó las manos con fuerza en este momento y en el momento siguiente, una gran cantidad de fuerza de la fuente se reunió en las manos de Lin Shiu. Mirando un árbol gigante frente a él, lo golpeó directamente. Aunque, al mismo tiempo que el puño golpeó el árbol, el puño estalló con una deslumbrante luz blanca. Los árboles frente a ellos fueron volados directamente en pedazos. Y el poder de este golpe se transmitió directamente a la espalda, derribando todos los árboles detrás. Sabes, estos árboles son más duros que el acero común. Nada mal. Lin Shiu miró su puño y se dijo a sí mismo. El poder de este Fistrai no fue muy grande al principio. Tuvo que practicar hasta que una luz fría y deslumbrante estalla cuando su puño golpea, entonces puede considerarse como un gran logro. Para poder ejercer toda su fuerza. Pero ahora Lin Shiu solo pudo liberar una pequeña luz blanca. Interesante. Lin Shiu miró su puño y, al momento siguiente, continuó agitándolo. Ahora Lin Shiu ha recuperado la sensación de aprender a boxear. Sus manos se agitaron salvajemente. Con la comprensión actual de Lin Shiu, no es particularmente difícil aprender esta habilidad por completo. El tiempo pasó rápidamente. A la mañana siguiente, Lin Shiu finalmente se acostó en el suelo un poco cansado. Desde la noche anterior hasta la mañana siguiente, había lanzado innumerables. Y cada vez que movía el puño, era equivalente a usar la habilidad Fistrai. El consumo de fuerza de la fuente fue muy grande. Montó el Android Horse hasta el río cercano y Lin Shiu se lavó la cara y luego miró hacia la distancia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Hoy, es hora de ingresar a Wildfire City. Montó su caballo y fue al frente. De vez en cuando, Lin Shiu miraba a algunos guerreros que también caminaban hacia Wildfire City. Parece estar bastante animado. Lin Shiu se sorprendió un poco al ver esta escena. En la enorme puerta de Wildfire City, había mucha gente entrando y saliendo. Había menos gente saliendo que entrando. Con solo mirarlo así, es mucho más animado que la ciudad de Aoshuan. Detener. En este momento, cuando Lin Shiu montaba su caballo androide y estaba a punto de ingresar a Wildfire City, dos guardias lo detuvieron. ¿Qué ocurre? Lin Shiu dijo con una leve sonrisa. ¿De dónde es? Los dos guardias miraron a Lin Shiu y dijeron con frialdad. Ciudad de Aoshuan. ¿Qué estás haciendo aquí? Pasando, entrando a descansar. Lin Shiu extendió las manos con impotencia y dijo. Los dos guardias miraron a Lin Shiu, luego miraron a Lin Shiu con un instrumento. ¿Guerrero de nivel de maestro guerrero? Cuando los dos guardias vieron el contenido que se mostraba en el escáner, ¿no pudieron evitar mostrar una sonrisa burlancia? En Wildfire City, los guerreros maestros de nivel guerrero están casi al final. Entra. Uno de los guerreros agitó la mano con desdén y le dijo a Lin Shiu. ¿Te atreves a montar un caballo androide de edición limitada con esta pequeña fuerza? Allí, te aconsejo que tengas cuidado. Otro guerrero también dijo en este momento. Su tono estaba lleno de arrogancia y despreciaban mucho a la gente. Lin Shiu los ignoró y montó su caballo directamente hacia la ciudad. La habilidad disfraz fue muy útil, incluso sus instrumentos no pueden detectar el poder de Lin Shiu. Gulu, tan pronto como entró en la ciudad, el estómago de Lin Shiu sonó levemente. Estaba cansado de beber alimentos líquidos y alimentos secos. Ayer, Lin Shiu no comió nada. Echó un vistazo a un gran hotel cercano y caminó directamente hacia él. Solo deja el caballo androide aquí. Un camarero en la puerta miró al enorme caballo androide junto a Lin Shiu y dijo rápidamente. Fue muy astuto y notó que este caballo androide era un caballo androide especial de edición limitada, que no solo consumía poca energía, sino que también era rápido. Y es inteligente y puede ayudar en la batalla. El precio es extraordinario. Seguro. Lin Shiu asintió levemente y entró directamente. Miró un poco el interior y pudo ver claramente que había muchos guerreros alrededor. Todos estos guerreros llevan guerreros y mochilas y parecen ser de otros lugares. Lin Shiu se sentó y pidió algo de comida casualmente. En este momento, con el ojo analítico, descubrió que la fuerza de los guerreros circundantes era muy alta, casi todos ellos estaban al nivel de King Warrior. Hay uno o dos más, que ya han alcanzado la cima del rey guerrero y la mitad de sus pies han entrado en el reino del guerrero respetado. La fuerza de los guerreros circundantes es bastante fuerte. ¿Siempre hay tanta gente en Wildfire City? Lin Shiu se acercó al camarero que le estaba sirviendo la comida. Por supuesto que no. El camarero dijo en voz alta mientras dejaba los platos. Normalmente no hay tanta gente, pero recientemente y, hablando de eso, pareció sentir algo y rápidamente se calló. Porque es fin de semana. Aunque Lin Shiu lo encontró un poco extraño, no dijo mucho. Al momento siguiente, un grupo de guerreros caminó en la dirección donde estaba sentado Lin Shiu. Este es nuestro asiento. Uno de los guerreros miró a Lin Shiu que estaba sentado allí y dijo a la ligera. Sus palabras estaban llenas de arrogancia. Lin Shiu continuó bebiendo su té sin la intención de moverse como si no hubiera escuchado sus palabras. Cuando el guerrero vio esta escena, sus cejas no pudieron evitar arrugarse. Extendió la mano directamente y golpeó la cabeza de Lin Shiu. Pensilvania. Pero era diferente de lo que imaginaba. Lin Shiu agarró su mano tan pronto como la estiró. ¿En? ¿Hay algún problema? Lin Shiu entrecerró los ojos ligeramente y le habló en voz baja. ¿Tú? Justo cuando el guerrero estaba a punto de decir algo, sintió un dolor agudo en la muñeca. Todo el cuerpo tembló ligeramente y una frialdad golpeó. Hermano, ¿no es demasiado? Los pocos guerreros detrás de él miraron a Lin Shiu y dijeron con frialdad. Cuando me atacó hace un momento, ¿por qué no dijeron que era demasiado, eh? Mientras Lin Shiu hablaba, agarró la muñeca del hombre y ejerció un poco de fuerza. ¿Qué? El dolor severo que vino hizo que el hombre gritara. Cortejando a la muerte. Al ver esta escena, uno de los hombres parecía no poder soportarlo más. Rugió enojado, sostuvo una espada en su mano y atacó a Lin Shiu directamente. ¿Damn? La expresión de Lin Shiu no cambió, la otra mano chocó directamente con la espada del hombre. De repente hubo un sonido nítido. Lin Shiu en realidad envió esa espada volando solo con su mano desnuda. La espada que salió volando se insertó directamente en la pared de atrás. Todos los guerreros se sobresaltaron en este momento. Las expresiones de los demás también cambiaron mucho. Al mismo tiempo, sosteniendo sus armas, atacaron a Lin Shiu. Auge. Lin Shiu entrecerró los ojos, levantó el pie y pateó al hombre que le golpeó la cabeza. Y mientras enviaba al hombre a volar, Lin Shiu continuó atacando desde el frente. Justo cuando estaban a punto de atacar a Lin Shiu, vieron a Lin Shiu agitar su mano tan rápido que ni siquiera podía ver una sombra. Sus cuerpos inmediatamente salieron volando y cayeron pesadamente al suelo. ¿Qué? Los guerreros que cayeron al suelo temblaron y se retorcieron levemente y hubo un gemido en sus bocas. La cuenta, por favor. Lin Shiu dijo a la lejera. Sí sí. Todo sucedió en un instante. Al escuchar las palabras de Lin Shiu en este momento, el camarero volvió en sí. Lin Shiu ni siquiera los miró, luego salió de la tienda. En este momento, en un rincón de la tienda, un guerrero miró la espalda de Lin Shiu mientras se iba. Después de salir de la tienda, Lin Shiu continuó caminando lentamente por la calle. Había tanta gente en la calle que parecía muy concurrida. Después de caminar por la calle de enfrente, Lin Shiu se desvió y entró en uno de los callejones. ¿Ha pasado tanto tiempo, es hora de salir? Tan pronto como Lin Shiu entró en este callejón, se detuvo y dijo con indiferencia. ¿Eh? ¿Tú lo descubriste? Cuando Lin Shiu terminó de hablar, un guerrero de aspecto bajo con anteojos salió del frente. Caminó lentamente hacia Lin Shiu. No te preocupes, no tengo malas intenciones. El guerrero bajo abrió las manos y dijo. Aunque mire alrededor de 1,8 metros de altura, para la gente del planeta Namir, es un enano. Acabo de ver tu pelea en ese restaurante. Te admiro mucho. El guerrero bajo empujó las gafas que llevaba puestas y luego dijo con una sonrisa. ¿Y? Lin Shiu levantó las cejas. Parecía sorprendido en la superficie, pero estaba tranquilo por dentro. ¿Estás interesado en asistir a una fiesta clandestina? Se acercó a Lin Shiu y le entregó una tarjeta a Lin Shiu. La tarjeta se ve oscura y reflectante, con una calavera en el medio, que se ve un poco extraña. Después de recibir esta tarjeta, Lin Shiu entrecerró los ojos ligeramente. Ven a la ubicación anterior, creo que te interesará. El hombre bajo sonrió, vio a Lin Shiu tomar la tarjeta y se fue. Parece que puedo obtener más información. Sosteniendo la tarjeta, Lin Shiu sonrió. Wildfire City. Un campo de batalla subterráneo. En una arena de lucha subterránea en Wildfire City, habrá guerreros luchando todas las noches. Y pelear en un combate era una cuestión de vida o muerte. Hoy parece que aquí se está celebrando algún tipo de competición, con un gran número de guerreros custodiando la entrada. A los guerreros ordinarios no se les permite entrar casualmente. ¿Eh? ¿Tienes una tarjeta negra? Mirando la tarjeta negra que Lin Shiu le entregó, el guardia pareció un poco sorprendido. Entra. Después de revisar la tarjeta, el guardia le devolvió la tarjeta a Lin Shiu y luego dejó entrar a Lin Shiu. El pasaje interior es un poco oscuro, como un pasaje subterráneo. Después de caminar lentamente por un rato, todo lo que vio comenzó a volverse más brillante. Y todo se volvió más brillante después de que salió del pasaje. En el interior, hay una gran arena de lucha. Alrededor de la arena, ya hay bastantes guerreros sentados. Cuando Lin Shiu entró, muchos guerreros miraron a Lin Shiu. Lin Shiu caminó hacia adelante como si nada hubiera pasado. En las cuatro esquinas del campo de batalla, hay cuatro guerreros sentados allí. Hay tres machos y una hembra. Estos tres guerreros se ven diferentes a los guerreros ordinarios y todos parecen ser muy fuertes en términos de aura y fuerza. En medio de la arena de combate, hay cuatro cadáveres tirados en ella. La sangre manchó toda la arena de combate y se veía un poco ensangrentada. Tú sube. Al mismo tiempo, el guerrero sentado en una de las esquinas señaló a un guerrero de abajo y dijo en voz alta. Los otros tres guerreros ubicados en otras direcciones también comenzaron a buscar guerreros, luego los dejaron entrar a la arena. Oye, hermanito, ¿es esta tu primera vez? Mientras Lin Shiu todavía miraba la escena, un guerrero de mediana edad se acercó, se paró junto a Lin Shiu y se dijo a sí mismo. Las cuatro personas allí están seleccionando guerreros para un combate de vida o muerte. Si tienes la suerte de ser seleccionado y les gustas a esos cuatro, es posible que los sigas hasta el reino secreto. ¿Qué es el reino secreto? Lin Shiu levantó las cejas y luego dijo a la ligera. ¿Qué? ¿Entraste aquí y no lo sabías? El hombre de mediana edad parecía un poco sorprendido. Jaja, pero no necesitas saberlo. Esos cuatro probablemente no te elegirían de todos modos. Lin Shiu no parecía muy fuerte, por lo que el hombre de mediana edad también pensó que la fuerza de Lin Shiu era promedio. Al mismo tiempo, las cuatro personas que fueron seleccionadas para jugar ya comenzaron a pelear. Estas personas están aquí para matarse unos a otros, por lo que la batalla es feroz. Pronto, uno de los guerreros mató a los otros tres guerreros con gran fuerza. Jajaja, ¿cómo te llamas? El hombre sentado en una de las esquinas no pudo evitar reírse al ver que la persona que eligió para interpretar mató a los otros tres guerreros. Señor, soy Liu Zhang. El guerrero que mató a los otros tres le dijo respetuosamente al hombre en este momento. Todavía hay mucha sangre en su cuerpo, se ve muy aterrador. Muy bien, puedes estar en mi equipo. El hombre asintió y dijo en este momento. Gracias señor. Al escuchar las palabras de An Neng Xin, el hombre dijo con entusiasmo. Era como si hubiera olvidado la herida en su cuerpo. Zhang Xin, Hulin, Liu Kun, parece que la gente de su equipo no es tan buena como la mía. En este momento, An Neng Xin miró a los guerreros sentados en los asientos de los otros triángulos de la plataforma de batalla y de repente se echó a reír. Esta vez, eligieron al guerrero con la habilidad de combate real más fuerte para ir al reino secreto. Por lo tanto, la fuerza de los guerreros del equipo también debe ser particularmente fuerte. ¿Qué es este reino secreto? Lin Shio miró al hombre de mediana edad a su lado y dijo en voz baja. Se dice que el reino secreto es un espacio abierto por guerreros del nivel de guerrero sabio en el pasado. Hay cartas de habilidades de nivel sagrado o la existencia de algunos tesoros raros en ellas. Algunos guerreros sabios incluso transmitirán su propio poder. Si alguien puede obtener el poder del guerrero sabio, entonces será más fuerte. Hablando de esto, el hombre también estaba emocionado. El hombre de mediana edad pensó que Lin Shio no tenía fuerza, por lo que no tenía miedo de las preguntas de Lin Shio. Ah, claro. Al escuchar esto, Lin Shio entrecerró los ojos ligeramente. Tú sube. Continúe leyendo en 0NMIP0XN0BL.com. En ese momento, los cuatro hombres y mujeres en el campo de batalla comenzaron a seleccionar guerreros para pelear nuevamente. Y en este momento, cuando se seleccionó a un guerrero robusto para subir al escenario, todos los guerreros de los alrededores exclamaron. ¿Has visto? Esa persona es Checa. Él es un asesino. Se dice que ya ha entrado en el reino de los guerreros respetados. El hombre de mediana edad le dijo a Lin Shio después de ver al hombre corpulento en el escenario. Si subes, probablemente te pellizquen con una mano. Para nosotros, los guerreros ordinarios, sólo observemos. El hombre de mediana edad suspiró en este momento. ¿Por qué, Ulin, no puedes elegir un buen guerrero? En este momento, An Nen Sing miró a Ulin, que estaba sentada frente a él, y dijo con una sonrisa. Ulin es una mujer alta y esbelta que se ve muy heroica. ¡Hum! Cuando Ulin escuchó sus palabras, resopló con frialdad. Todavía había una rivalidad secreta entre los cuatro. Miró al fondo y descubrió que no quedaban muchos guerreros. Los guerreros restantes eran débiles. Miró sus ojos y descubrió que había un guerrero de aspecto atractivo pero no muy fuerte debajo de la plataforma de batalla. Estaba mirando la plataforma de batalla con una sonrisa. Por alguna razón, Ulin de repente tuvo una sensación extraña. Supes tú. Señaló deliberadamente a Lin Xiu y dijo. Al escuchar sus palabras, todos los guerreros de los alrededores miraron hacia Lin Xiu. Hermano, ¿vas a subir al escenario? El hombre de mediana edad que estaba junto a Lin Xiu tenía los ojos muy abiertos en este momento y parecía haber una mirada de incredulidad en sus ojos. Después de todo, Lin Xiu no parece fuerte, parecía un hijo mimado. Y no tenía ningún arma encima, así que si subía, ¿no estaría cortejando a la muerte? No hay otra manera. Si Lady Ulin te pide que subas, no podrás escapar. Dijo el hombre de mediana edad con un suspiro. Era como si Lin Xiu fuera a morir en el momento en que subió. En, déjame intentarlo. Lin Xiu mostró una leve sonrisa en este momento, luego caminó directamente hacia la arena. Este niño simplemente está cortejando a la muerte. Xech es un guerrero que ha entrado en el reino del guerrero respetado y sus métodos para matar personas son crueles, no hay forma de resistir. Ese chico, está muerto. Los guerreros de los alrededores vieron a Lin Xiu subir las escaleras con tanta calma y no pudieron evitar sacudir la cabeza en secreto. Ja ja ja, Ulin, ¿por qué elegiste a un niño así? Cuando Han Nen Xin y los demás vieron a Lin Xiu, a quien Ulin había elegido, no pudieron evitar reírse. Los guerreros que eligen son todos fuertes y están llenos de poder explosivo. Pero Lin Xiu parecía demasiado común. Por supuesto, excepto que se veía bastante guapo. Ulin también estaba un poco indefenso en este momento. Tampoco sabía por qué eligió a Lin Xiu para jugar. Es solo que cuando miró a Lin Xiu hace un momento, sintió que Lin Xiu parecía ser diferente de los demás. Este sentimiento diferente la hizo elegir a Lin Xiu. Tsk tsk, tal vez es porque se ve bien, ¿eh? Zangin también dijo en voz alta en este momento. Ja ja ja, no esperaba eso, Ulin, tienes bastante apetito, ah. Luokun, que estaba en el otro asiento, también se rió. Callarse la boca. Al escuchar sus palabras, Ulin parecía un poco molesto. Tú, no mueras tan pronto. Miró a Lin Xiu y dijo con frialdad. Lin Xiu todavía estaba tranquilo en este momento, sin el menor indicio de miedo. Al ver que Lin Xiu parecía estar ignorándola, Ulin frunció el ceño ligeramente. Jeje, no te preocupes, te haré pedazos a todos. Zed miró a la gente a su alrededor, mostró los dientes blancos y dijo. Sostenía una enorme maza y los músculos de su cuerpo se hincharon, luciendo aterradores. Hay muchas cicatrices en forma de serpiente en la piel del cuerpo. En ese momento, los otros dos guerreros miraron a Xech, con un poco de miedo en sus ojos. Pero esta era una oportunidad y el miedo en sus ojos se convirtió lentamente en un intento de lucha. Comenzar. Che corrujió y todos los músculos de su cuerpo se hincharon al extremo. Los dos guerreros obviamente querían unir fuerzas para tratar primero con Xech. En este momento, todos se reunieron y luego atacaron frenéticamente a Xech. Cortejando a la muerte. Xech observó el ataque de los dos guerreros y lucharon salvajemente en un instante. Por el contrario, Lin Xiu estaba de pie a un lado, sin moverse en absoluto. Este niño puede vivir un poco más. El hombre de mediana edad que estaba junto a Lin Xiu hace un momento no pudo evitar decir en voz alta. El resto de los guerreros prestaron atención a la batalla entre Xech y los otros dos guerreros. Nadie era optimista sobre Lin Xiu, porque en su opinión, si Lin Xiu iba a morir, era solo cuestión de tiempo. En ese momento, Xech todavía estaba luchando con los otros dos guerreros. Aunque unieron fuerzas para lidiar con Xech, la fuerza de Xech obviamente era mucho más fuerte que la de ellos. Morir. Pronto, con un gran rugido de Xech, los cuerpos de los dos guerreros estallaron. En dos mitades. Mucha sangre y carne picada se derramaron por el suelo. Ja ja ja. Al ver a los dos asesinados por él, Xech no pudo evitar reírse. Sus ojos estaban llenos de locura. El resto de los guerreros debajo del escenario temblaron. La fuerza de este checo es realmente demasiado fuerte y los dos guerreros fueron asesinados de una manera tan cruel. A continuación, es tu turno. Continúe leyendo sobre MIP0XN0VL.com. Xech miró los cadáveres destrozados de los dos y después de levantar el pie y pisotear uno de los cadáveres en carne picada, miró a Lin Xiu que estaba detrás de él. Sus ojos estaban llenos de sangre y crueldad. Lin Xiu todavía estaba parado. Este niño, me temo que ya está asustado. El hombre de mediana edad de antes vio que Lin Xiu todavía estaba quieto, por lo que no pudo evitar decir en voz alta. Los demás también negaron con la cabeza en secreto. A continuación, debe ser la escena en la que Checa mata al niño con métodos brutales. Déjame ver, ¿cómo debo matarte? Xech miró al apuesto Lin Xiu, revelando sus dientes blancos. ¿Qué tal si sacas tu corazón primero? No te preocupes, no habrá dolor. Mientras hablaba, se humedeció los labios. Como una bestia viendo una presa deliciosa. Checo, no pierdas tu tiempo. An Neng Xin, que estaba sentado en el borde de la plataforma de batalla, dijo en voz alta en este momento. Está bien señor. Xech se rió, luego corrió hacia Lin Xiu. ¿Silbido? Pero en este momento, antes de que pudiera apresurarse, el cuerpo de Lin Xiu desapareció instantáneamente. ¿Qué pasó? Cuando los guerreros de los alrededores vieron esta escena, las expresiones en sus ojos no pudieron evitar cambiar ligeramente. Porque Lin Xiu se había quedado quieto como si estuviera asustado. Pero, ¿cómo desapareció repentinamente? Auge. Y al momento siguiente, con un sonido sordo, la figura de Lin Xiu apareció detrás de Xech. El cuerpo de Xech, que se había precipitado hacia Lin Xiu, parecía haberse detenido en su lugar. Sin moverse en absoluto. ¿Tú? Xech abrió mucho los ojos, bajó la cabeza y lentamente miró hacia su pecho. Mirando más de cerca, puedes ver claramente que había un agujero en su pecho. Miró hacia el frente y descubrió que Lin Xiu, que acababa de aparecer en la parte de atrás, parecía tener algo en la mano. ¿De quién es el corazón que vas a tomar? En este momento, Lin Xiu giró ligeramente la cabeza y miró hacia atrás. En este momento, en su mano, se podía ver claramente un corazón rojo sangre, que yacía en la palma de su mano. Chunda chunda, todavía estaba cubierto de sangre fresca y parecía seguir latiendo. Devolvérsela. Los ojos de Xech se agrandaron y rugió ferozmente. Auge, Lin Xiu ejerció fuerza y... Fue aplastado instantáneamente en pedazos. Y Xech, que corrió, cayó directamente al suelo en este momento, sin hacer ningún sonido. Muerto. El aterrador checo fue asesinado por Lin Xiu así como así. Y su corazón fue arrancado. Los ojos de Ulin se abrieron en este momento. ¿Cómo puede ser? En este momento, también sintió claramente que Lin Xiu debería ser bastante débil y todavía lamentaba haber elegido a la persona equivocada para jugar, pero lo que no esperaba era que Lin Xiu tratara con Xech de esta manera. No solo ella, sino todos los presentes se sorprendieron. Ese era checo, no un guerrero ordinario. Checo era un asesino. Y había entrado en el reino del guerrero respetado. Dijo hace un momento que iba a sacar el corazón de Lin Xiu, pero en este momento, Lin Xiu en realidad sacó su corazón. Y la velocidad era tan rápida que ni siquiera podían reaccionar. Maldito chico. An Neng Xin, que estaba sentado en el asiento del otro lado, también se veía extremadamente desagradable en este momento. Xech fue el guerrero que escogió. Nunca pensó que Lin Xiu lo trataría tan fácilmente. No sintió lástima por la muerte de Xech, pero sintió que Lin Xiu lo había avergonzado. Muy bien. Ulin también se rió a carcajadas en este momento. Pensó que había elegido al guerrero equivocado, pero no esperaba que Lin Xiu fuera un experto oculto. Incluso un guerrero como Xech podría morir de un solo golpe. Además de la sorpresa, también tenía un poco de curiosidad por la fuerza de Lin Xiu. ¿Podría ser un guerrero respetado? No es imposible. Ulin negó con la cabeza. El reino del guerrero respetado no es tan fácil de entrar. De lo contrario, ¿por qué hay tantos guerreros en el nivel máximo de guerrero rey, pero tan pocos guerreros en el nivel de guerrero respetado? Lin Xiu, muy bien, te unirás a mi equipo. Ulin le dijo a Lin Xiu en este momento. Lin Xiu asintió levemente. Detener. Justo cuando Lin Xiu quería abandonar el campo de batalla, An Nen Xiu miró a Lin Xiu y dijo con frialdad. An Nen Xiu, ¿qué quieres decir? Al escuchar las palabras de An Nen Xiu, Ulin frunció el ceño ligeramente. Oh, nada, solo pensé que todavía hay tantos guerreros allí. ¿Deberíamos hacerlo más divertido? An Nen Xiu señaló a los muchos guerreros debajo de la plataforma y dijo. Ja ja ja, An Nen Xiu tiene razón, deberíamos jugar algunos juegos interesantes. Zan Jin y Luokun en los otros dos lados también se rieron y dijeron en este momento. ¿Cómo quieres jugar? Ulin frunció el ceño ligeramente, pero aún así dijo en voz alta. Hagamos esto, quien pueda matarlo, suba. Si tienes éxito, puedes elegir unirte a uno de nuestros cuatro equipos e ir al reino secreto. An Nen Xiu sonrió, luego señaló a Lin Xiu y dijo. Tan pronto como dijo sus palabras, los ojos de los guerreros de los alrededores miraron hacia Lin Xiu. Había intención asesina en sus ojos. ¿Por qué, Ulin, no me digas que tienes miedo? Zan Jin también se rió en este momento. Me temo que... Ulin resopló con frialdad. Sus ojos miraron hacia Lin Xiu. Vio que Lin Xiu todavía estaba muy tranquilo en este momento. No hubo pánico en absoluto. Esto hizo que Ulin sintiera más curiosidad por Lin Xiu. ¿Cuál es el origen de este hombre? ¿Puedes hacerlo? En este momento, Ulin miró a Lin Xiu y dijo en voz alta. Seguro. Lin Xiu dijo a la ligera. No había rastro de miedo en sus palabras. Lin Xiu no necesitaba tener miedo. Debido a la fuerza de estos guerreros presentes, bajo la inspección del ojo analítico, pudo analizarlos a todos. Bueno. Aquellos que puedan matarlo, vayan a la plataforma y los recompensaré. Al ver que Lin Xiu todavía era tan arrogante, An Nen Xiu gritó en voz alta. Al escuchar las palabras de An Nen Xiu, muchos guerreros debajo también comenzaron a moverse. Vendré. Al momento siguiente, el hombre sin camisa saltó directamente a la plataforma de batalla. Los músculos de este hombre se veían muy sólidos. Y hay muchas cicatrices en la parte superior del cuerpo desnudo. De un vistazo, se notaba que era un jugador experimentado. Continúe leyendo en Nip0xn0bel.com. Luo Qianxen, esta persona también es un guerrero en la cima del rey guerrero. Y su habilidad con la espada no tiene paralelo. Cuando los guerreros de abajo vieron al hombre parado en la plataforma, no pudieron evitar susurrar. Vaya, ese checo fue simplemente descuidado. Te cortaré la cabeza. Luo Qianxen miró a Lin Xiu, sacó la lengua y lamió la espada acilada que sostenía, luego reveló una sonrisa siniestra. Hablas muchas tonterías. Lin Xiu extendió las manos y dijo. Cortejando a la muerte. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, la expresión del hombre cambió ligeramente. Luo Qianxen dejó escapar un fuerte rugido, luego sostuvo la espada delgada en su mano y cargó directamente hacia él. En el momento en que corrió hacia Lin Xiu, su cuerpo se dividió instantáneamente en cinco. Cinco hombres idénticos empuñando espadas. Ha aparecido. La habilidad de clonación de Luo Qianxen. Algunos guerreros se emocionaron al ver esta escena. Se dice que cada clon de la habilidad de clonación de Luo Qianxen tiene la capacidad de atacar. Este niño, está muerto. Justo cuando esos guerreros esperaban que Lin Xiu muriera, la figura de Lin Xiu desapareció de repente. ¿Cómo desapareció? Al ver esta escena en los ojos de An Lengxen y los demás, no pudieron evitar levantarse de sus asientos sorprendidos. ¡Bam bam bam! Al momento siguiente, sonó un sonido sordo. Los clones de Luo Qianxen desaparecieron uno por uno. Y la cabeza del cuerpo principal que se precipitó fue instantáneamente cortada y salió volando. Cuando los guerreros de los alrededores vieron esta escena, también se sobresaltaron y exclamaron. ¡Auge! Luo Qianxen, que perdió la cabeza, cayó directamente al suelo. En este momento, cuando miró hacia el frente, pudo ver claramente la figura de Lin Xiu frente a él. Próximo. ¿Hay alguien más? Lin Xiu miró a los guerreros debajo del escenario y dijo con una leve sonrisa. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, los guerreros de los alrededores se recuperaron de la conmoción de hace un momento. En este momento, no pudieron evitar sentir un escalofrío en la columna vertebral. Luo Qianxen, un Luo Qianxen tan poderoso, fue asesinado por este niño tan fácilmente. Y lo más aterrador fue que Lin Xiu no parecía tener armas en sus manos, pero había un corte limpio en el cuello de Luo Qian. Como si hubiera sido cortado por un arma acilada. El hombre de mediana edad que estaba de pie junto a Lin Xiu acababa de temblar. Aterrador, esta fuerza es realmente aterradora. ¿Cómo diablos lo hiciste? Ulin también se levantó de su asiento, mirando a Lin Xiu, sus hermosos ojos llenos de incredulidad. Secreto. Lin Xiu sonrió levemente. Por alguna razón, al ver a Lin Xiu en este momento, Ulin sintió que su corazón latía un poco más rápido. Guerrero misterioso, poderoso y apuesto, tiene que admitir que era muy atractivo. Maldición. La cara de An Lengxen se volvió extremadamente fea en este momento. Alguien más subió. Zanjin y Luokun también miraron a los guerreros debajo del escenario y dijeron en voz alta. Justo cuando sus ojos miraron, los guerreros que los rodeaban instintivamente dieron un paso atrás. Todos parecían tener miedo debido a la poderosa fuerza de Lin Xiu en este momento. Anteriormente, se podía decir que Xech era descuidado, pero ahora la poderosa fuerza de Lin Xiu al matar a Luokun realmente los hizo sentir asustados. Un golpe. Nadie podía ver qué movimiento susó Lin Xiu. Un montón de basura. An Lengxen vio que nadie se atrevía a subir y su rostro se volvió sombrío en este momento. Mirando a Lin Xiu, se sintió cada vez más desagradable. ¿Qué nivel eres tú? An Lengxen señaló a Lin Xiu y dijo en voz alta. No puedo decir. Lin Xiu negó con la cabeza y dijo. El rostro de An Lengxen se puso feo y dijo con una sonrisa burlancia. Aquí, somos el rey. ¿Cuáles son las consecuencias si te niegas a responderme ahora? De acuerdo con las reglas, puedo ir a ese reino secreto sin unirme a tu equipo, ¿verdad? Lin Xiu ignoró sus palabras, miró a Ulin y dijo a la ligera. Sí. Ulin asintió. Mirando a An Lengxen, frunció el ceño ligeramente y dijo. An Lengxen, terminemos aquí, no rompas las reglas. ¿Normas? Este niño ni siquiera reportará su propia fuerza. Él es tan arrogante. ¿Cuenta esto como cumplir con las reglas? An Lengxen dijo con un resoplido frío. No te encaprichaste ante niño y ahora quieres protegerlo, ¿verdad? Callarse la boca. Al escuchar las palabras de An Lengxen, el rostro de Ulin se volvió frío. ¿Cuál es nuestra misión esta vez, no lo sabes? Si vuelves a perder el tiempo, ten cuidado y lo informaré a la dirección. Ulin dijo con frialdad. Un. An Lengxen resopló con frialdad, sus ojos estaban llenos de falta de voluntad. Mirando a Lin Xiu, sintió que Lin Xiu no era agradable a la vista. Chico, ¿te atreves a jugar conmigo? An Lengxen señaló a Lin Xiu y dijo. Si ganas, puedo darte la chispa divina. ¿Chispa divina? ¿Es esa rara chispa divina? Cuando los guerreros de los alrededores escucharon a An Lengxen hablar sobre la chispa divina, sus ojos mostraron sorpresa. ¿Tienes orquídea del cielo? Lin Xiu no sabía que era la chispa divina, así que le preguntó a An Lengxen. ¿La orquídea del cielo? An Lengxen se quedó atónito por un momento, luego se burló. ¿Qué es esto? Nunca he oído hablar de eso. Pero mi chispa divina es muy rara. Probablemente se pueda cambiar por esa orquídea del cielo. ¿Cómo quieres jugar? Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente y dijo a la ligera. Si vences a mi escuadrón de sombras, ganas. Esta chispa divina es tuya. Mientras hablaba, sacó una flor con forma de llama de una caja extraña a su lado. La flor que sacó An Lengxen parecía una llama ardiente. Las llamas rojas y doradas se veían excepcionalmente hermosas. ¿Chispa divina, es esta la invaluable chispa divina? El resto de los guerreros debajo de la plataforma se sorprendieron al ver esta escena. Parece que esta cosa es muy preciosa. ¿Esta cosa es muy valiosa? Lin Xiu mostró una leve sonrisa en la comisura de su boca, luego se dio la vuelta y le dijo a Ulin. Ulin se quedó atónito por un momento, luego asintió. Divina Spark es muy útil para los guerreros que usan habilidades de tipo fuego. Es un cuerpo energético que parece una flor. Es muy precioso y es raro en todo el planeta. No es una exageración decir que tiene un valor incalculable. Muy bien, lo quiero. Lin Xiu asintió y luego anunció. Jaja, no me digas que este niño cree que ganará. The Shadow Squad es un equipo de caza bien conocido. Cada miembro del equipo tiene experiencia en cientos de batallas. Se dice que el líder del Escuadrón de las Sombras es un guerrero al nivel de un guerrero respetado. ¿Este chico quiere pelear solo contra el Escuadrón Sombra? Es solo cortejar a la muerte. Los guerreros de los alrededores estaban todos usurrando en este momento. Creo que debería ser capaz de ganar y el hombre de mediana edad que estaba al lado de Lin Xiu antes dijo inconscientemente en este momento. Cuando miró a Lin Xiu ahora, se sintió completamente diferente de antes. Lin Xiu solo le dio la sensación de que es un guerrero muy común, pero la fuerza mostrada en la plataforma fue realmente aterradora. Y hasta ahora, nunca ha habido ese tipo de aura aterradora proveniente del cuerpo de Lin Xiu. Parece un guerrero muy ordinario, muy ordinario. Pero cuanto más es el caso, más poderoso es este guerrero. Muy bien, miembros del Escuadrón Sombra, reúanse. Cuando An Nen Xiu escuchó a Lin Xiu acceder a pelear nuevamente, apareció una mueca en la comisura de su boca. Y luego gritó en voz alta a través del micrófono. Creo que es mejor si no lo haces. Lin Xiu lo pensó por un momento y luego dijo en voz alta. Lin, ya que quiere jugar, ocúpate de tus propios asuntos. Cuando An Nen Xiu escuchó las palabras de Lin, dijo con frialdad. Estás tratando deliberadamente de matar a los miembros de mi equipo. En este momento, la cara de Lin Xiu se puso fea. Le estoy dando la oportunidad de obtener la chispa divina. An Nen Xiu replicó. Hulín, de todos modos, no tenemos nada que hacer ahora, así que deberíamos ver un espectáculo secundario más. Zangín y Luokun también se acercaron en este momento. Además, él no se opuso, ¿verdad? Al escuchar sus palabras, las cejas de Hulín no pudieron evitar arrugarse. De hecho, Lin Xiu no parece tener ninguna objeción ahora. ¿Podría ser que tiene mucha confianza o no sabe lo poderoso que es este escuadrón de las sombras? Está bien, comencemos. An Nen Xiu sonrió cuando vio un grupo de guerreros con capas negras que venían del otro lado. Pronto, estos guerreros con capas negras se pararon en la platier. Shadow, no hay problema en matarlo, ¿verdad? Había seis de estos guerreros en total y el hombre a la cabeza llevaba una máscara, pero se podía ver una cicatriz en la esquina superior de su ojo. Seguro. El guerrero conocido como Shadow dijo con indiferencia en este momento. Muy bien, entonces, comencemos. Cuando las palabras de An Nen Xiu cayeron, los otros miembros del escuadrón sombras movieron de repente. Aparecieron frente a Lin Xiu como sombras negras. Clankly. Y al mismo tiempo, estas personas sacaron instantáneamente una espada tras otra. El brillo frío continuó apagándose. Se va a morir. Cuando los guerreros de los alrededores vieron esta escena, no pudieron evitar exclamar. An Nen Xiu también mostró una mueca en este momento. Este Shadow Squad es una máquina de matar muy famosa en Wildfire City. Auge. Al momento siguiente, hubo un fuerte ruido. Todas las figuras negras salieron volando de la platir. Los cinco guerreros del escuadrón de las sombras que acaban de llegar corriendo fueron noqueados. Todos sus cuerpos golpearon la pared detrás de ellos. El poderoso impacto hizo que sus cuerpos se incrustaran directamente en la pared. Este y... Cuando los guerreros de los alrededores vieron esta escena, sus ojos se abrieron como platos. Es como si estuvieran asustados. El escuadrón de las sombras parecía tan poderoso cuando acababa de salir, por lo que nadie esperaba que todos fueran eliminados tan fácilmente. Y todos ellos fueron derribados contra la pared. Se necesita mucho poder aterrador para poder hacer todo esto. Guerrero respetado. Al ver esta escena, Shadow frunció el ceño ligeramente. Shadow, ¿crees que este niño está en el nivel de guerrero respetado? Cuando Ann Nenxin escuchó las palabras de Shadow, no pudo evitar congelarse por un tiempo. Justo ahora, se preguntaba si Lin Shiu era un guerrero al nivel de un guerrero respetado. Después de todo, la fuerza que mostró Lin Shiu hace un momento es realmente demasiado fuerte. Al escuchar las palabras de Shadow en este momento, cuanto más pensaba en ello, más probable era. ¿Cómo podría derribar a un guerrero en la cima del rey guerrero con un solo golpe si no estaba en el nivel de guerrero respetado? Chico, te escondes bastante bien, ah. Ann Nenxin miró profundamente a Lin Shiu y dijo. No, eres demasiado estúpido. Lin Shiu negó con la cabeza y dijo. Mátalo. El rostro de Ann Nenxin se puso feo y rugió. Tan pronto como sus palabras cayeron, Shadow sacó una espada en un instante. La luz fría de la espada brilló y un aura de espada en forma de media luna cargó directamente hacia Lin Shiu. Silbido. En el aire, parecía haber un sonido rompiendo el aire. Pero la figura de Lin Shiu, en este momento, desapareció al mismo tiempo. Esa aterradora aura de espada causó directamente un profundo hoyo en la pared detrás. Chicharrón. Y en este momento, la figura de Lin Shiu apareció en el aire. Al ver esta escena, la gente de alrededor no pudo evitar exclamar. No vieron los movimientos de Lin Shiu en absoluto y Lin Shiu ya había esquivado y estaba en el aire. Chicharrón. Y en este momento, una gran cantidad de luces eléctricas se reunieron en ambas manos. Este y... Al ver esta escena, las pupilas de las pupilas de An Nen Shiu no pudieron evitar encogerse. Esta aterradora corriente eléctrica parecía quemar el aire circundante. Además, los guerreros que generalmente usan la fuerza de la fuente para convertirse en electricidad deben tener una fuerte resistencia a la electricidad. De lo contrario, antes de que otros obtengan la electricidad, se electrocutarán hasta la muerte. Por lo tanto, es muy difícil transformar la fuerza de la fuente en corriente eléctrica o llama. Ir. Lin Shiu agitó sus manos en el cielo y las dos bolas de electricidad en sus manos fueron liberadas de sus manos. Carga inmediatamente hacia Shadow abajo. La velocidad a la que estas dos enormes corrientes eléctricas se estrellaron fue demasiado rápida y cubrieron toda la platir. Shadow no tenía absolutamente ninguna forma de esquivar. A menos que salte de la platir. Pero si saltas de la platiforma, significa que perdiste el juego. Sombra frunció el ceño. Justo cuando las dos bolas eléctricas estaban a punto de golpear su cuerpo, su esfera se desplegó directamente. La esfera azul rodeaba directamente su cuerpo. Bum bum bum. Los dos enormes grupos de energía relámpago chocaron con su esfera, haciendo un gran sonido tras otro. Pero fue completamente bloqueado por su esfera. Ja ja ja, Shadow es un guerrero del nivel de guerrero respetado, ¿Entonces pensaste que tu energía podría romper las defensas? An Nen Xin miró a Lin Xiu que estaba flotando en el aire y dijo con una mueca. ¿Silbido? Pero Lin Xiu no respondió a sus palabras en este momento. Con un destello, voló directamente desde el cielo. Bum bum bum. Las manos, que estaban llenas de electricidad nuevamente, dispararon directamente a la esfera desplegada por Shadow. Una poderosa fuerza se estrelló contra su esfera y el enorme impacto hizo que su cuerpo retrocediera constantemente. Los ojos de Shadow también cambiaron repentinamente. La espada que sostenía se estrelló contra Lin Xiu que quería atacar de nuevo. Dan, su espada chocó con el puño de Lin Xiu. En lugar de cortar el puño de Lin Xiu por la mitad, hizo un fuerte ruido. Interesante. Lin Xiu retrocedió unos pasos, revelando una leve sonrisa. Al mismo tiempo, usó sus piernas con fuerza y... Continuó golpeando hacia la esfera de Shadow. Déjame probar mi habilidad recién aprendida. Tan pronto como Lin Xiu terminó de hablar, el golpe que lanzó estalló en una luz deslumbrante. Habilidad de oro púrpura. Fist Ray. Los guerreros de los alrededores no pudieron evitar entrecerrar los ojos por la luz deslumbrante. Algunos guerreros también inconscientemente estiraron sus manos para taparse los ojos. Auge. Este puño golpeó la esfera de Shadow nuevamente. Lo que es diferente esta vez fue que el fuerte sonido hecho por este golpe pareció hacer explotar todo el espacio. El cuerpo de Shadow también salió volando directamente, golpeando fuertemente la pared en la distancia detrás. Auge. En este momento, aparecieron muchas grietas directamente en la pared. Cayó una gran cantidad de rocas, lo que provocó que la parte frontal se llenara de polvo espeso. Parece que gané. Lin Xiu miró su puño, luego miró a Ann Nenxin. Tui. Ann Nenxin se puso de pie, con los ojos llenos de incredulidad. Vio el golpe de Lin Xiu hace un momento. Golpeando la esfera de Shadow, no solo rompió la esfera de Shadow, sino que también explotó su cuerpo. El poder de ese golpe fue realmente aterrador. ¿Por qué, Ann Nenxin, no vas a incumplir una deuda, verdad? Ulin miró la cara de Ann Nenxin y no pudo evitar burlarse. Tuvieron un poco de desacuerdo antes y Ulin estaba feliz de ver ese resultado. H.M.P.H., ¿quién va a hacer eso, eh? La cara de Ann Nenxin se volvió extremadamente fea. Es solo que no parecía decir que si Shadow saliera volando de la plataforma, se contaría como una pérdida, ¿verdad? Ulin frunció el ceño. Ann Nenxin no dijo eso ahora, porque siempre ha sido un consenso. ¡Wala wala! Y en este momento, Shadow apareció del polvo hace un momento. En ese momento, la máscara de Shadow había caído al suelo, revelando un rostro lleno de cicatrices. Combinado con sus ojos siniestros, hizo que la gente se estremeciera. Este es el verdadero rostro de Shadow y, cuando algunos guerreros vieron esta escena, no pudieron evitar exclamar. Quiero que te mueras. Shadow miró a Lin Shiu en la plataforma y dijo con una voz extraña. La intención asesina en sus ojos ha alcanzado su punto máximo. ¿Es eso así? Tendrás que intentarlo entonces. Lin Shiu dijo a la ligera. Podía sentir que el poder de esta sombra estaba aumentando. Ahora Shadow hablaba realmente en serio. Guerrero respetado. Esta es la segunda vez que Lin Shiu lucha contra un guerrero de nivel de guerrero respetado. Sin embargo, Lin Shiu no tenía el menor miedo. Levantó la mano en el aire y la saludó y la lanza Darker G apareció en la mano de Lin Shiu. ¿Una lanza? Algunos guerreros quedaron atónitos al ver esta escena. Esta larga lanza es tan llamativa que si Lin Shiu la ha estado cargando, todos los que estén a su alrededor deberían poder verla. Pero justo ahora, Lin Shiu realmente no tenía nada en sus manos. ¿Cómo surgió esa larga lanza? Los ojos de todos estaban llenos de sorpresa. Al ver esta escena, Lin también se sorprendió mucho. La conmoción que le trajo Lin Shiu fue realmente demasiado. Silbido, Shadow ignoró este cambio y su fuerza física explotó al extremo y apareció frente a Lin Shiu en un instante. Un destello de luz fría partió el cuerpo de Lin Shiu por la mitad. Este golpe, como un rayo, mató a Lin Shiu, lo que hizo que An Nen Xin se emocionara mucho. Habilidad de oro púrpura, Flash. An Nen Xin se rió a carcajadas. Porque vio que el cuerpo de Lin Shiu se partió instantáneamente por la mitad. Sin embargo, su sonrisa no se mantuvo por mucho tiempo y de repente se congeló. Porque había varias figuras de Lin Shiu alrededor. Todos estos Lin Shiu sostenían lanzas Dark Edge, por lo que no podían decir cuál era el verdadero Lin Shiu. Él también conoce la habilidad de clonar. Zanjin y Ludokun estaban un poco sorprendidos. Las habilidades de tipo clon aún eran muy raras en el mundo guerrero. En particular, este tipo de clonación que se veía exactamente igual, era aún más raro. Jugando todo tipo de trucos, eh. An Nen Xin apretó los dientes y dijo. Sombra miró a su alrededor. No hubo movimiento. Miró a los alrededores, cada Lin Shiu era exactamente igual. No podía sentir su verdadera fuerza. Si ese es el caso, entonces mátalos a todos. Shadow dijo en voz alta como si hablara consigo mismo. Al mismo tiempo, el arma que sostenía en su mano de repente tuvo un estallido de luz deslumbrante. Silbido, sosteniendo la espada que irradiaba luz blanca, dibujó directamente un arco circular. Inmediatamente, una gran cantidad de aura de espada estalló. El espacio circundante parecía haber sido destrozado y salió un fuerte ruido. Cuando algunos guerreros vieron esta escena, sus expresiones cambiaron mucho. Algunos guerreros no tuvieron tiempo de esquivar y sus cuerpos fueron cortados directamente por la mitad por el aterrador aura de la espada. No es bueno. Los rostros de Ulin y los demás sentados en las cuatro esquinas de la plataforma de batalla cambiaron. Rápidamente saltaron de la platir. Bum bum bum. Los asientos en los que estaban sentados fueron cortados directamente por la mitad por esa aterradora aura de espada. Un Nenxin. Tu subordinado ha ido demasiado lejos. Continúa leyendo en MIP0XN0VL.com. Ulin esquivó y mientras suspiraba de alivio, miró fijamente a Un Nenxin que estaba cerca. Las batallas reales son así. Aunque Un Nenxin estaba un poco asustado, todavía dijo con una sonrisa burlancia. Bum bum bum. Esos clones de Lin Xiu también fueron destruidos uno por uno en este momento. Pero solo uno de ellos, empuñando una lanza larga, resistió esa aterradora aura de espada. Interesante. Lin Xiu, que estaba en el aire, entrecerró los ojos ligeramente cuando vio esta escena. La fuerza de su fuente se transmitió a la lanza Dark Edge que sostenía en su mano y todo el cuerpo de la lanza se volvió como un cristal de color amatista a una velocidad visible a simple vista. Sosteniendo esta lanza Dark Edge, Lin Xiu movió su cuerpo y cargó directamente desde el aire. Rápido como el viento. Dan. Cuando Shadow vio esta escena, su rostro cambió ligeramente. Sosteniendo la espada, subconscientemente resistió el ataque de Lin Xiu. Pero el golpe de Lin Xiu fue demasiado aterrador. La poderosa fuerza hizo que Shadow retrocediera a varios pasos. Antes de que pudiera estabilizarse, la lanza Dark Edge que Lin Xiu sostenía apuñaló de nuevo. La lanza era como un trueno, trayendo miles de sombras de lanza. Tormenta torrencial de rosas. Con la fuerza actual de Lin Xiu, usó este movimiento y apuñaló una gran cantidad de lanzas en un instante. No había absolutamente ninguna manera de contarlos. Un estallido de sonido vino del aire circundante, haciendo que esos guerreros se taparan los oídos. Muchos guerreros ya estaban tratando frenéticamente de escapar. Para ellos, una batalla al nivel de un guerrero respetado era simplemente una pelea entre dioses y no se atrevían a acercarse en absoluto. Y las habilidades que usaban eran demasiado aterradoras y el rango era demasiado amplio. Ellos podrían ser los que están muertos, ah. Este niño, Ann Nenxing, observó a Lin Xiu agitar la lanza en su mano, como si el dios de la guerra estuviera vivo y no pudo evitar sentir un poco de pánico en su corazón. Pero pronto se calmó. Shadow ha llegado al reino del guerrero respetado durante tanto tiempo y su habilidad debería ser muy fuerte y no lo matarán tan fácilmente. ¡Bam! 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 Tal como pensó Ann Nenxing, la lanza Dark Edge sostenida por Lin Xiu apuñaló su cuerpo, pero no pudo penetrar su cuerpo directamente. El dolor que he experimentado ha creado mi cuerpo fuerte y no puedes matarme. Shadow, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente rugió mientras miraba la lanza de Lin Xiu apuñalando hacia su cuerpo. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Shadow, Lin Xiu no pudo evitar levantar las cejas. Pero no hubo estancamiento en los movimientos de sus manos. Todavía agitando la lanza en su mano, atacando constantemente el cuerpo de Shadow. Rayo que desafía al cielo. Shadow sostuvo la espada en su mano y en el momento en que se retiró para esquivar el ataque de Lin Xiu, rugió y la espada estalló nuevamente con una deslumbrante luz blanca. Esta luz parece iluminar directamente todo el espacio subterráneo. No es bueno. Cuando Ulín y otros vieron esta escena, sus expresiones cambiaron drásticamente. Auge. Al momento siguiente, con una gran explosión, todo el suelo voló por los aires. Un gran número de guerreros murieron bajo tierra. Y Shadow saltó rápidamente a la plataforma de combate colapsada. No muy lejos, hay muchos guerreros mirando. Esta arena de lucha subterránea era especial. Los guerreros ordinarios no se atreverían a destruir este lugar. ¿Quién es este, que se atreve a causar problemas aquí y usa una habilidad tan aterradora para derribar la arena de lucha subterránea? Después de que Shadow salió volando de las ruinas, quedó suspendido directamente en el aire. En la frente, hay una marca de fuente que emite una luz blanca brillante. Cuando apareció la marca de la fuente en su frente, mucha energía se reunió en su frente. ¿Qué, qué fuerte fluctuación de energía? Cuando los guerreros de abajo vieron esta escena, las expresiones en sus ojos cambiaron significativamente. Algunos guerreros parecen sentir el peligro y quieren huir. Al otro lado de las ruinas, con un fuerte ruido, la figura de Lin Shiu apareció directamente de las ruinas. Morir. La sombra que estaba en el aire miró a Lin Shiu y sus ojos se abrieron. El poder reunido en la marca de la fuente también se disparó instantáneamente como un rayo láser hacia Lin Shiu debajo. Así es, te usaré para practicar mi habilidad. Cuando Lin Shiu vio esta escena, las comisuras de su boca se curvaron. En este momento, toda la fuerza de todo el cuerpo convergió rápidamente en la lanza. El cuerpo de la lanza, que originalmente era como un cristal de amatista, ahora estaba cubierto por una luz blanca. Sombra, mátalo. Un Nengshin también se arrastró desde el otro lado de las ruinas en este momento. Al ver el poder aterrador liberado por las sombras en el aire, no pudo evitar rugir de emoción. ¿El cielo se rompe? Un golpe. Habilidad de nivel sagrado. Golpe que rompe el cielo. Lin Shiu sostuvo la lanza larga en su mano e hizo una volea directa. Auge. Este golpe parecía como si el cielo hubiera sido abierto. Las ventanas en un radio de diez millas se hicieron añicos en un instante. El poder de la marca fuente liberado por Shadow se invirtió y se impactó de nuevo. Su cuerpo suspendido en el aire fue instantáneamente aniquilado en un hueso. Entonces los huesos se hicieron añicos en polvo. Desapareció en el aire. Muerto y muerto. Luokun y Zanjin también salieron de las ruinas al mismo tiempo. Al ver esta escena, la expresión de sus ojos también cambió mucho. Un guerrero al nivel de un guerrero respetado acaba de morir tan fácilmente. Al pensar en esto, sus cuerpos temblaron ligeramente. También eran guerreros de nivel guerrero respetados, pero no eran más fuertes que Shadow. Incluso Shadow podría ser asesinado tan fácilmente, por lo que... Uff, es un poco agotador. Al mismo tiempo, Lin Xiu murmuró para sí mismo y miró al otro lado. Podía ver claramente a Ann Nenxin. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente, sosteniendo una lanza y caminó lentamente hacia él. Al ver que Lin Xiu se acercaba, Ann Nenxin se recuperó de la conmoción hace un momento. ¿Qué estás haciendo? Cuando Ann Nenxin vio esta escena, la expresión de sus ojos cambió ligeramente. El cuerpo inconscientemente retrocedió. Después de todo, la fuerza que mostró Lin Xiu en este momento era demasiado aterradora y estaba realmente un poco asustado. ¿Dónde está la chispa divina? Lin Xiu caminó rápidamente frente a él y dijo con una leve sonrisa. Al escuchar las palabras de Lin Xiu, su rostro se volvió desagradable lentamente. La chispa divina fue obtenida por él muy accidentalmente. Esta chispa divina era algo invaluable, pero aún no estaba dispuesto a dársela a Lin Xiu. Mientras pensaba en ello, inconscientemente sostenía una pequeña caja en su mano. Esta caja especial se usa para contener la chispa divina y evitar que la energía de la chispa divina se escape. Chico, incluso si obtienes esta chispa divina, no puedes absorberla. La energía de fuego contenida en la chispa divina es suficiente para convertirte en escoria. An Nen Xiu miró a Lin Xiu y dijo. Al ver que Lin Xiu no parecía tener palabras, puso los ojos en blanco y continuó. De todos modos, también mataste a mi Shadow Squad, ¿dejemos esto entonces? Hablando de eso, en realidad estaba muy desconsolado. El Escuadrón Sombra era su unidad de combate de la que más se enorgullecía. Nunca pensó que Lin Xiu lo destruiría tan fácilmente. Pensando en esto, también estaba lleno de resentimiento e intención asesina hacia Lin Xiu en su corazón. Por supuesto, no había ninguna expresión en su rostro. ¡Dámelo! Lin Xiu ignoró sus palabras, miró la pequeña caja en su mano y dijo a la ligera. ¿Estás seguro de que quieres ser nuestro enemigo, el dominio divino? An Nen Xiu dijo con una expresión sombría. An Nen Xiu, no arrastres tu propio comportamiento a todo nuestro dominio divino. Lin también se acercó desde el otro lado y después de escuchar las palabras de An Nen Xiu, dijo con una expresión fría. No puedes decir eso. Después de todo, también mató al Escuadrón de Sombras de An Nen Xiu. Zangin y Ludokun también caminaron al lado de An Nen Xiu en este momento y dijeron en voz alta. En este momento, las cejas de Ulin se fruncieron. De hecho, era una situación difícil. ¿Qué, no estás planeando mantener tu palabra? Las comisuras de la boca de Lin Xiu se torcieron, mostrando una sonrisa. El rostro de An Nen Xiu estaba sombrío e incierto. No puedo darte la chispa divina. En este momento, apretó los dientes con un toque de frialdad y dijo. En, entonces vete al infierno. Lin Xiu asintió y agitó directamente la lanza Darkerge en su mano. Auge. Un grupo de luz blanca estalló instantáneamente y cargó directamente hacia la cabeza de An Nen Xiu. Sin ninguna precaución, toda la cabeza se convirtió instantáneamente en escoria. Ulin y los demás abrieron mucho los ojos y estaban tan asustados por esta escena repentina que se congelaron. Esto es mío, ¿verdad? Mientras Lin Xiu hablaba, sacó la caja en la mano de An Nen Xiu. Te atreves a matar al diácono de nuestro dominio divino. Luokun y Zangin abrieron mucho los ojos y dijeron con incredulidad. No esperaban que Lin Xiu simplemente matara a An Nen Xiu directamente por un ligero desacuerdo. Así que lo que... Lin Xiu dijo a la ligera. ¿Tú? Los dos querían decir algo, pero justo cuando estaban a punto de decirlo, las palabras parecían estar atascadas en sus gargantas. ¿Cuándo van ustedes al reino secreto? Lin Xiu ignoró a los dos y en su lugar habló con Ulin. Mañana en la tarde. Ulin se sobresaltó, luego dijo inconscientemente. Muy bien, iré con ustedes mañana. Adiós. Lin Xiu agitó la mano y se fue sin mirar atrás. Al ver esta escena, Zangin y Luokun se quedaron inexpresivos. Ulin. Él fue el guerrero que elegiste y mató a An Nen Xiu. Cuando la figura de Lin Xiu desapareció por completo aquí, Zangin y Luokun miraron a Ulin y dijeron enojados. ¿Y? Ulin los miró con desdén. An Nen Xiu no fue lo suficientemente fuerte e incluso arruinó al escuadrón de la sombra. Incluso si no mata a An Nen Xiu, ¿qué bien saldría de An Nen Xiu? Al escuchar las palabras de Ulin, tanto Zangin como Luokun se quedaron en silencio. En este momento, Ulin miró en la dirección en la que se iba Lin Xiu y luego dijo a la ligera. Lo recomendaré para que sea el nuevo diácono. Después de que Lin Xiu se fue, rápidamente se registró en un hotel. ¿Eh? Solo obtuve el 5% de mi experiencia. Mirando la experiencia adquirida después de matar a Shadow hace un momento, Lin Xiu no pudo evitar sentirse un poco deprimido. 5% para Lin Xiu, de hecho no es mucho. Después de todo, Shadow también era un guerrero del nivel de guerrero respetado. Su nivel actual era 61 y probablemente sería muy difícil llegar a 62. Mira esto primero. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Lin Xiu abrió lentamente la caja. Pronto, la chispa divina fue sacada de la caja. Las ramas de esta chispa divina parecen estar hechas de materiales especiales. Parece que se agregó más tarde para contener la chispa divina. La chispa divina era como una llama roja dorada especial, se ve muy hermosa. Y bajo un contacto tan cercano, Lin Xiu no podía sentir la temperatura de la llama. Sin embargo, pudo sentir la poderosa energía contenida en esta chispa divina. Parece que de hecho es digno del título de ser invaluable. Mientras Lin Xiu hablaba, dudó un momento y luego se lo llevó lentamente a la boca. Mirando la chispa divina frente a él, Lin Xiu apretó los dientes y se la tragó directamente. Cuando esta chispa divina entró en su vientre, Lin Xiu de repente sintió una energía poderosa que estalló en su vientre. No, una flecha ensangrentada salió disparada de la boca de Lin Xiu. Con el abdomen del cuerpo como centro, la aterradora sensación de ardor se irradió y se extendió instantáneamente por todo el cuerpo. Esa sensación de ardor hizo que Lin Xiu sintiera que sus órganos internos estaban a punto de derretirse. Esto fue incluso después de que el cuerpo de Lin Xiu había experimentado el fuego del infierno y renació de las cenizas. Si fuera una persona común, en el momento en que tragó la chispa divina, probablemente se habría desvanecido en cenizas. Esta chispa divina no parece tener temperatura, pero no esperaba que la energía que estalló después de ser tragada fuera tan poderosa. Aunque Lin Xiu sintió un dolor intenso proveniente de todo su cuerpo y entró en pánico, actuó con mucha calma. La técnica de cultivo y la técnica de culturismo se activaron al mismo tiempo. Mientras se absorbía el poder de la chispa divina, el daño al cuerpo se curaba constantemente. Este proceso se repetía constantemente. Después de que haya pasado un tiempo. Cuando Lin Xiu volvió a abrir los ojos, el sol acababa de salir. ¡Uf! Lin Xiu dejó escapar una bocanada de aire turbio, viendo como la luz del sol entraba lentamente con sus ojos, sintió un calor extremo en todo su cuerpo. Cómodo, realmente cómodo. Había mucho sudor en el cuerpo y se sentía un poco pegajoso. Después de ducharse, Lin Xiu salió del hotel. Tomó una noche entera a absorber la energía de esta chispa divina. Lo que sorprendió a Lin Xiu fue que su cuerpo parecía haberse fortalecido después de ser bautizado por la energía de la chispa divina. Las manos se apretaron y pareció volverse más fuerte. Además, el atributo de llama que lleva Divine Spark también tiene muchos efectos de refuerzo en la propia energía de llama. Según la ubicación que dijo U Lin, Lin Xiu corrió hacia allí. Iba a ser el mediodía pronto. No muy lejos de Wildfire City, ya se habían reunido bastantes guerreros allí. Luo Kun, Zanjin, U Lin y un hombre extraño lideraron los cuatro equipos. Cada equipo tiene muchos guerreros. Finalmente aquí. En este momento, U Lin miró al joven que caminaba no muy lejos y de repente mostró una leve sonrisa. Todavía vio la fuerza que mostró Lin Xiu. Con un guerrero tan poderoso aquí, la posibilidad de éxito en este reino secreto también mejora enormemente. Y las caras de Luukun y Zanjin parecían un poco desagradables. Tenían una buena relación con An Nenxin. Inesperadamente, el escuadrón sombra de An Nenxin fue eliminado. E incluso él mismo fue asesinado. Pero no pudieron decir nada. Después de todo, Lin Xiu era fuerte. HMPH, este niño llegó tan tarde. Algunos guerreros alrededor miraron a Lin Xiu con desdén. Porque después de que cada guerrero sea seleccionado con éxito, abandonarán directamente el campo de batalla subterráneo y luego se reunirán aquí al día siguiente. Por lo tanto, casi la gran mayoría de las personas desconocían la fuerza de Lin Xiu. En este momento, al ver que Lin Xiu todavía era tan joven y común, muchas personas lo menospreciaron. Lo siento, me tomó un poco más de tiempo. Lin Xiu se acercó al lado de Ulin y luego dijo con una leve sonrisa. Está bien, preparémonos para irnos. Ulin sonrió y dijo. Por cierto, todavía no te he preguntado tu nombre. Lin Xiu. Lin Xiu dijo casualmente. Todos, este es Lin Xiu, es un guerrero súper fuerte. Ulin asintió y luego presentó. A juzgar por la fuerza que mostró Lin Xiu ayer, casi todos los guerreros aquí no son oponentes. Después de que los guerreros de los alrededores escucharan las palabras de Ulin, todos dijeron superficialmente H.M. Nadie creía que Lin Xiu poseería un gran poder. Además, Lin Xiu también se veía muy guapo. En su opinión, Lin Xiu debe haber ingresado a este equipo debido a alguna relación desconocida con Ulin. Preparémonos para irnos. Ulin miró a su alrededor y cuando todo estuvo listo, dijo en voz alta. Zanjin y Luokun también asintieron y luego caminaron hacia el frente al mismo tiempo. Lin Xiu siguió al equipo y miró hacia adelante. Esta zona es toda yerma y parece que no hay nada que ver. ¿Está este supuesto reino secreto aquí? Con dudas, cuando caminó lentamente hacia adelante, Lin Xiu pudo ver claramente algunos edificios y figuras frente a él. ¿Alguien? Lin Xiu levantó las cejas. Todos, por favor mantengan en secreto todo lo que suceda más tarde. Luokun, que caminaba al frente, se detuvo de inmediato y luego habló con muchos guerreros. Quien filtre el secreto será perseguido en nuestro dominio divino. Después de mirar de nuevo a los guerreros que lo rodeaban, dijo a la ligera. Al escuchar sus palabras, las personas a su alrededor pueden sentir claramente el golpe mortal. Hizo que sus cuerpos sintieran un escalofrío. Entra. Hay una gran cantidad de guardias que vigilan el frente allí. En ese momento, vieron como Ulin y otros los traían, verificaban la información y luego decían en voz alta. Pronto, Lin Xiu y los demás también entraron. En el interior, hay un edificio con una máscara enorme por allí. Con un guerrero aquí a la cabeza, todos entraron al edificio. Lin Xiu miró a su alrededor. La fuerza de estos guardias estaba en la cima del rey guerrero y había varios guerreros en el nivel de guerrero respetado. Lin Xiu estaba un poco sorprendido por una fuerza de guardia tan poderosa. Pero este reino secreto no debería estar aquí, ¿verdad? Lin Xiu se sintió un poco desconcertado. ¿Eres el tipo que mató a Ann Mengxing? En este momento, un hombre extraño se acercó y le dijo a Lin Xiu con una leve sonrisa. Su rostro sonriente estaba lleno de orgullo. Lin Xiu entrecerró los ojos ligeramente. Esta vez había un total de cuatro equipos y esta persona era obviamente el hombre que tomó el lugar de Ann Mengxing. ¿Quieres pelear? Las comisuras de la boca de Lin Xiu se curvaron ligeramente y luego dijeron a la ligera. No, solo quiero recordarte que en el reino secreto, no importa cuán poderoso seas, si no tienes cuidado, aún morirás. Después de hablar, se fue. Lin Xiu levantó las cejas e ignoró a este hombre. Ahora todo lo que quiere es ver este supuesto reino secreto. Debe haber muchas cosas raras en este tipo de lugar. Incluso podría haber una orquídea del cielo. Esta es la razón por la que Lin Xiu vino aquí. Está bien, equipo 1, por favor entre. En este momento, una persona a cargo aquí agitó su mano. Tan pronto como terminó de hablar, Luokun entró con su equipo de guerreros. Boom boom boom. En la habitación en la que entraron, de repente hubo un sonido extraño. El sonido no es demasiado fuerte, como el sonido de una máquina que se pone en marcha. Hay 4 habitaciones en total y Lin llevó al resto de los guerreros a la cuarta habitación. Tan pronto como entró, Lin Xiu vio una máquina familiar. Máquina de teletransportación espacial. Los ojos de Lin Xiu no pudieron evitar entrecerrarse ligeramente. Ahora que entiende todo, estas personas en este dominio divino probablemente no querían que la gente supiera dónde está este reino secreto. Entonces, usando el método de teletransportación, se teletransportarían directamente al reino secreto. En el reino secreto, todos los artículos obtenidos son nuestros, pero si obtienes el poder de la herencia, los artículos pueden ser de tu propiedad, ¿algún problema? Una persona a cargo aquí miró a los guerreros liderados por Lin, luego dijo a la ligera. Ningún problema. Cuando estos guerreros escucharon las palabras del hombre, inmediatamente gritaron en voz alta. Muy bien, si ustedes lo violan, descubrirán las consecuencias. La persona a cargo miró a todos nuevamente, luego caminó hacia la máquina. Ulin, traeros aquí. Es. Ulin asintió levemente, de pie frente a ella, de repente dijo. Chicos, entren conmigo. Bueno. Estos guerreros, incluido Lin Xiu, la siguieron a un área al frente. Más tarde, usaremos la máquina de teletransportación espacial para teletransportarte. Todos prepárense. Ulin dijo después de ver a todos intervenir. Sí. Al mismo tiempo, el miembro del personal ya ha iniciado la máquina. Con el arranque de la máquina, también hubo un sonido extraño alrededor. Pronto, cuando brilló una luz deslumbrante, Lin Xiu solo pudo ver esta masa blanca en sus ojos. La máquina está activada. Continuar, leyendo, en MIP-0XN0VL.com. Se acercó una voz mecánica. Los ojos de Lin Xiu vieron la escena circundante, que había cambiado. Llegó. Lin Xiu levantó las cejas, miró a su alrededor y descubrió que había enormes paredes construidas con ladrillos antiguos por todas partes. Excepto por las máquinas aquí que son brillantes, el entorno estaba completamente oscuro. ¿Este es el reino secreto? Lin Xiu dijo con curiosidad. Era la primera vez que venía a un lugar así, por lo que tenía un poco de curiosidad. Así es, este es el reino secreto. Ulin asintió. Mirando a Lin Xiu, parecía haber curiosidad en sus ojos. Con un guerrero como Lin Xiu, ¿no ha estado antes en ningún reino secreto? Vaya, no es tu primera vez, ¿verdad? Ten cuidado, podrías quedarte aquí para siempre. Un gran guerrero que miraba a Lin Xiu con una sonrisa maliciosa. Está bien, el cuarto pasaje está aquí, puedes entrar. El guardia del teletransportador espacial aquí señaló el área frente a él. Seguro. Ulin asintió y luego condujo a la multitud al frente. Cuando caminaron hacia el frente, el ambiente originalmente oscuro pareció volverse más brillante de repente. Algunos guerreros mostraron sorpresa en sus ojos. El brillo repentino aquí no se debió a la luz, sino al aire circundante, había muchos puntos de luz. Estos pequeños puntos de luz están caminando, haciendo que el espacio circundante sea más brillante. Nuestro dominio divino tiene cuatro entradas. Este es el cuarto. Ulin, que caminaba al frente, dijo en voz alta. La pronunciación de cuatro y muerte es bastante similar, esto parece un mal presagio. Cuando un guerrero escuchó las palabras de Ulin, inmediatamente se divirtió. Tan pronto como terminó de hablar, Ulin se detuvo. Tienes razón, antes de esto, varios grupos de guerreros han desaparecido en el interior. Al escuchar las palabras de Ulin, los guerreros de los alrededores comenzaron a entrar en pánico un poco. Desaparecer era otra forma de llamarlo, la verdad era que morían, ¿no? Al pensar en esto, algunos guerreros sintieron escalofríos en la columna. No es porque este sea el cuarto canal, porque este reino secreto es originalmente un lugar secreto gigante. Este lugar es muy peligroso. Si alguien quiere echarse atrás, no es demasiado tarde para irse ahora. Ulin miró a todos y luego dijo a la ligera. Estos guerreros que parecían un poco asustados ahora se pusieron de pie con la cabeza en alto. Vinieron al reino secreto porque querían ganar poder. Especialmente en un reino secreto a gran escala, es muy probable que haya muchas herencias de guerreros de nivel de guerrero sabio en él. Como dice el refrán, el peligro y la oportunidad coexisten. Por supuesto, estos guerreros deben aprovechar esta oportunidad. Si no hay problema, entraremos ahora. Ulin miró a los muchos guerreros y después de descubrir que ninguno de ellos expresó ninguna opinión, caminó directamente hacia el frente. Después de caminar una corta distancia, pudieron ver claramente una enorme puerta de piedra. U. Ulin miró la puerta de piedra y respiró hondo. En el momento siguiente, la fuerza de la fuente de todo su cuerpo se reunió locamente. Todo reunido en sus manos. Abierto. Cuando Ulin gritó, sus manos presionaron directamente contra la puerta. Auge. Con un sonido sordo, esta enorme puerta de piedra se abrió lentamente. Detrás de la puerta de piedra, parece salir una tenue luz púrpura. La luz parecía un poco deslumbrante y los ojos de Lin Shio no pudieron evitar entrecerrar los ojos ligeramente. Entra. Con el grito de Ulin, los guerreros de los alrededores corrieron directamente. Lin Shio no fue la excepción. ¿Esto y es este el reino secreto? Tan pronto como entraron, algunos guerreros se sorprendieron por la hermosa escena en el interior. En el espacio circundante, había muchas luces de estrellas. Como si estuvieran en la Vía Láctea. ¿Qué? Uno de los guerreros alargó la mano para tocar un haz de luz que estaba suspendido en el aire como una estrella. Pero en el momento en que su mano lo tocó, todo su cuerpo se cubrió instantáneamente con fuego blanco. El fuego blanco ardió en un instante. El guerrero rodó frenéticamente por el suelo, pero aún así fue muy rápido y su cuerpo se quemó lentamente hasta convertirse en coca. ¿Él, él murió? Cuando algunos guerreros vieron esta escena, no pudieron evitar exclamar. Algunos guerreros incluso sintieron que se les erizaban los pelos. Acababan de ingresar a este reino secreto y alguien murió. Fue un gran golpe para su moral. Esta es la estrella del elemento fuego, que contiene una energía extremadamente fuerte. La gente común terminará así cuando lo toque y... Ulin miró esta escena y dijo con frialdad. Pero antes de que terminara de hablar, sus ojos se abrieron cuando vio lo que pasó. Porque ella puede ver claramente a Lin Shiue estirando su mano y agarrando una estrella de elemento fuego en su mano. En el momento siguiente, puso directamente esta estrella del elemento fuego en su boca. ¿Estás loco? Ulin no pudo evitar exclamar en este momento. Pero lo que ella imaginó no sucedió. Guru, después de que Lin Shiue se tragó la estrella del elemento fuego como si estuviera bebiendo agua como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa? Al ver los ojos de todos mirando hacia él, Lin Shiue dijo con curiosidad. ¿Acabas de tragarte la estrella del elemento fuego? Ulin corrió emocionado en este momento, miró cuidadosamente el cuerpo de Lin Shiue y descubrió que Lin Shiue estaba totalmente bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Ulin murmuró para sí misma. Lo que sucedió pareció haber subvertido su visión del mundo. Lin Shiue no sintió nada. Después de tragar estas cosas, el aumento de su fuerza física no fue grande. A lo sumo, simplemente ayudó a reponer la fuerza de su fuente. Vamos. Lin Shiue miró a Ulin, quien estaba atónita y dijo en voz alta. Bueno. Ulin también volvió en sí en este momento y ya sintió. Lin Shiue parece ser demasiado misterioso y no era un buen momento para investigar. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Aunque tenía curiosidad, pudo reprimir su curiosidad. ¡Bum, bum, bum, bum! Cuando todos continuaron avanzando, escucharon un fuerte ruido. Parece que algo pisa el suelo. ¿Qué hay delante de esto? Algunos guerreros no pudieron evitar preguntar. El ambiente aquí era realmente extraño y alguien murió quemado directamente en este momento. Bajo tales circunstancias, no se atreven a moverse casualmente en absoluto. No sé, cada vez que ingreses al reino secreto, habrá algunos cambios en el lugar al que vayas. Ulin dijo a la ligera. En este momento, ella también sostenía una espada larga, mirando a su alrededor, luciendo muy cautelosa. Mira allá. Al momento siguiente, un guerrero gritó en estado de shock. Al escuchar su voz, los ojos de todos miraron al mismo tiempo. Había una gran cantidad de enormes figuras negras allí, corriendo hacia este lado. Esos pasos retumbantes vinieron de estas cosas. Nombre. Toro de hierro negro. Rango. Rey bestia. Características. La superficie de la piel es como el hierro negro. Es una enorme bestia bovina evolucionada con un poder de ataque extremadamente fuerte y una piel gruesa, que puede resistir ataques poderosos. Bajo el ojo analítico, Lin Xiu conocía fácilmente las identidades de estas bestias evolucionadas. Matar. Los guerreros de los alrededores miraron a los toros de hierro negro corriendo y sus expresiones cambiaron mucho. Estos toros de hierro negro tenían dos cuernos enormes y afilados y embistieron directamente hacia ellos. Bum bum bum. Algunos guerreros de respuesta rápida ya estaban sosteniendo frenéticamente las armas en sus manos, liberando varias habilidades y atacando a esas bestias evolucionadas. Lin Xiu se paró en el mismo lugar y observó varios toros de hierro negro que atacaban hacia él mientras lanzaba directamente los puños y atacaba las cabezas de estas bestias. Chicharrón. Había muchos relámpagos en su puño. El puño golpeó las cabezas de los toros de hierro negro que se acercaron, rompiendo directamente sus cabezas y enviándolos a volar. Y debido al rayo aterrador en las manos de Lin Xiu, los cuerpos de los toros de hierro negro que volaron olían como si estuvieran cocinados. Cuando el resto de los guerreros luchaban muy duro, Lin Xiu ya se había ocupado de muchos de los toros de hierro negro con sus propias manos. ¿Qué? En ese momento, miró hacia el frente y uno o dos guerreros que parecían débiles fueron penetrados directamente por los cuernos de esos toros de hierro negro. Después de todo, el número de estos toros de hierro negro era demasiado grande y, si no tienes cuidado, serás atacado. Finalmente, después de un tiempo, todos los toros de hierro negro fueron asesinados. ¿Y estos guerreros ya están un poco cansados? Y sin aliento. Incluso Lin, que también estaba al nivel de Respect Eduarrior, parecía estar aliviado en este momento. Estas bestias evolucionadas vinieron de esa dirección, vayamos allí y veamos, debería haber algo. Lin señaló al frente y dijo. Los guerreros de los alrededores también asintieron después de descansar. Porque el espacio aquí era muy amplio y había muchos pasajes. No sabían a dónde ir. Hay 30 guerreros en total y ahora solo quedan 25. Algunos guerreros dijeron con tristeza. Estuvieron allí por tan poco tiempo, pero 5 guerreros murieron. Caminaron lentamente hacia el frente y encontraron una luz blanca que apareció en el frente. Parece, hay algo. Dijo un guerrero emocionado. Estos guerreros que se habían asustado un poco debido a la muerte de esos guerreros ahora se emocionaron un poco cuando vieron la luz blanca que apareció frente a ellos. Hay muchos tesoros en este reino secreto. En el frente, es muy probable que se encuentre el tesoro. ¿Estatua? Lin Xiu, que tiene buenos ojos, ya puede ver claramente una estatua allí. Esta es una estatua que parece ser un guerrero con una espada. Toda la estatua parece real. La estatua del guerrero sabio. Cuando la multitud se acercó, Lin no pudo evitar mostrar sorpresa en sus ojos. ¿Es esta una espada hecha de la roca negra divina? El cuchillo sostenido por este estado era una espada real, no una escultura. Cuando algunos guerreros vieron esta escena, sus ojos mostraron codicia. La roca negra divina es un material realmente precioso. El filo de una espada hecha de este material está más allá de la imaginación. Incluso el guerrero sabio estaba usando este tipo de arma. Y en este momento, hay una gran cantidad de cosas como estrellas del elemento fuego alrededor. Son estas cosas las que hacen que este lugar se vea tan brillante. En el reino secreto, todos los elementos obtenidos pertenecen al dominio divino. Lin miró a los guerreros de los alrededores y luego dijo a la ligera. Cuando los guerreros codiciosos escucharon las palabras de Lin, de repente sintieron como si les hubieran vertido un cuenco de agua fría. Haciendo que estos guerreros emocionados se calmen al instante. Pero todavía hubo algunos guerreros que no pudieron detener su codicia. Esta espada es mía. Uno de los guerreros rugió y corrió hacia él. Mientras tenga esta espada, su poder de combate se puede mejorar aún más. En ese momento, no le tendría miedo a Lin, el líder de este equipo. Esto es mío. Algunos guerreros que se contuvieron se apresuraron al mismo tiempo. Querían conseguir esta arma. ¡Wosh, wosh! Pero justo cuando se precipitaron, ráfagas de luz deslumbrante brotaron repentinamente del área circundante. Uno tras otro, rayos láser aterradores fueron expulsados. Desde el suelo. Esos guerreros que se precipitaron querían arrebatar el arma no estaban preparados en absoluto. Al momento siguiente, todos esos rayos láser penetraron el cuerpo. Uno tras otro, la sangre fresca brotó continuamente. En un breve momento, estos pocos guerreros murieron todos. Esta es la consecuencia de tu codicia. Lin miró esta escena sin el menor indicio de lástima en sus ojos. Miró a los otros guerreros y dijo con frialdad. Los guerreros de los alrededores estaban todos aterrorizados en este momento y secretamente contentos de no ser impulsivos en este momento. Entonces, ¿todavía necesitamos tomar esta arma? Un guerrero miró a Lin y dijo. El suelo volvió a la normalidad y no tenían idea de cómo esos rayos láser se dispararon en este momento. Cuando U-Lin escuchó las palabras de los guerreros de los alrededores, se quedó en silencio. Los poderosos rayos láser que acaban de golpear. Le dieron un poco de miedo. Voy a tratar de... Lin-Shiu se acercó en este momento y dijo a la ligera. Los ojos de la gente miraron hacia Lin-Shiu. Cuando U-Lin estaba a punto de decir algo, Lin-Shiu ya se había acercado. Wosh Wosh. En este momento, una gran cantidad de rayos láser se dispararon directamente desde el fondo. El cuerpo de Lin-Shiu fue golpeado instantáneamente por esos aterradores rayos láser. Pero lo impactante fue que esos rayos láser parecían no tener forma de penetrar el cuerpo de Lin-Shiu. Lin-Shiu, que estaba parado allí, bajó la espada como si no fuera nada. En... un poco pesado. Sosteniendo la espada y agitándola, Lin-Shiu dijo a la ligera. Para ti. Por favor, lea, en MIP0XN o Bell. Com. En el momento siguiente, Lin-Shiu arrojó la espada directamente hacia U-Lin. En este momento, U-Lin inconscientemente sostuvo la espada. Mirando hacia adelante, Lin-Shiu ignoró el impacto de esos rayos láser y continuó buscando algo. Mirando más de cerca, había una capa de energía azul oscuro en el cuerpo de Lin-Shiu, que rodeaba y protegía todo el cuerpo de Lin-Shiu. No es de extrañar. Liberó la fuerza de la fuente para proteger su cuerpo. En realidad, es el mismo principio que esfera, pero Lin-Shiu redujo el área. Si uno no miraba con cuidado, uno habría pensado que no desplegó la esfera en absoluto. ¡Qué poder aterrador! Clac-clac. En este momento, Lin-Shiu miró la llamada escultura del guerrero sabio y pareció haber descubierto algo. ¿Chicharrón? El puño de su mano derecha estaba cerrado y una luz eléctrica aterradora brotó de la mano de Lin-Shiu. ¿Qué estás haciendo? U-Lin parecía estar al tanto de las acciones de Lin-Shiu, pero en este momento, se sobresaltó y dijo inconscientemente. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, Lin-Shiu bombardeó directamente la estatua del guerrero sabio con un puño. Con un fuerte sonido, la estatua del guerrero sabio se hizo pedazos directamente. Y en este momento, cuando la estatua se hizo añicos, una gran cantidad de luz blanca pareció liberarse en el interior. En el momento siguiente, todos estos grupos de luz blanca se precipitaron hacia el cuerpo de Lin-Shiu. Cómodo. Desde el principio, Lin-Shiu sintió que la estatua tenía fluctuaciones de energía extremadamente fuertes. Efectivamente, tenía razón. Por alguna razón desconocida, había tantos grupos de energía en estas estatuas. Tan pronto como estos grupos de energía fueron absorbidos, Lin-Shiu sintió calor, incluso un poco de calor, en todo su cuerpo. La barra de experiencia total ha aumentado en aproximadamente un 2%. ¿Absorbiste la herencia del guerrero sabio? Varios guerreros miraron el racimo de luz en este momento, pensando que este era el poder heredado dejado por el guerrero sabio. Sus ojos estaban llenos de celos. Si lo hubieran sabido, habrían destrozado la estatua primero. Lin-Shiu los miró, pero no dijo nada. Oye, explícate. Estos pocos guerreros miraron a Lin-Shiu y parecieron ignorarlos y de repente hubo una ola de ira en sus corazones. Después de todo, Lin-Shiu obtuvo la herencia y no ganaron nada. Esto es lo que encontramos juntos. Tomaste todo este poder de herencia por ti mismo. ¿No crees que es inapropiado? Un guerrero miró a Lin-Shiu y dijo. Oh. Entonces, ¿qué dicen ustedes que deberíamos hacer? Lin-Shiu se sintió divertido, pero aún así habló. Entrega ese poder de herencia. Todavía no lo ha absorbido por completo, mientras lo matemos, deberíamos poder absorberlo. Verlo nuevamente. Siguiendo las palabras del guerrero, los ojos de algunos guerreros alrededor se pusieron un poco rojos. ¿Están todos locos? Mirando a estos guerreros, Lin no pudo evitar decir en voz alta. No estaba preocupada por Lin-Shiu, sino por estos guerreros. Después de todo, ella sabía sobre la fuerza de Lin-Shiu. Matar a estos guerreros no es un problema en absoluto. Mátalo. Pero estos guerreros ahora están atacando a Lin-Shiu como locos. Lin-Shiu entrecerró los ojos ligeramente. Al verlos atacar, inmediatamente agitó su mano derecha y una llama de loto azul oscuro se lanzó directamente. Auge. Los guerreros que atacaron primero fueron instantáneamente alcanzados por las llamas. Todo el cuerpo estaba directamente cubierto de llamas. Y en solo un segundo, todos los guerreros que fueron golpeados por esta llama azul oscuro fueron aniquilados directamente. El resto de los guerreros miraron esta escena, sus ojos se abrieron y todos parecían estar congelados. De pie en el lugar, viendo esta escena con incredulidad. En un abrir y cerrar de ojos, varios guerreros fueron eliminados. ¿Qué poder es este? Algunos de los guerreros que habían sido instigados originalmente miraron a Lin-Shiu con expresiones de miedo. ¿Ustedes? Ulin no pudo evitar suspirar en este momento. Si atacas a Lin-Shiu, ¿no sería eso cortejar a la muerte? Si no quieres morir, conoce tu lugar. Ulin miró a la multitud y luego dijo. Ahora quedan más de una docena de guerreros aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entraron? Estos guerreros ya no se atrevieron a mirar a Lin-Shiu. Después de todo, la fuerza que mostró Lin-Shiu hace un momento fue realmente aterradora. ¿Tú solo, realmente obtuviste la herencia? Continuando caminando hacia adelante por un tiempo, Ulin no pudo evitar decir en voz alta. Después de todo, era la herencia del guerrero sabio, no una herencia ordinaria. ¿Crees que es posible? Lin-Shiu dijo con una leve sonrisa. Ulin se quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrisa irónica. De hecho, era imposible. La herencia del guerrero sabio, ¿cómo podría ser absorbida tan fácilmente? Los de ahora son probablemente grupos de energía ordinarios. Body de sangre de origen. Después de continuar caminando una corta distancia, Ulin pareció ver algo y dijo sorprendido. En una pared frente a esto, hay muchas cosas que parecen óvalos y pasas. Pero su color es de hecho rojo sangre. Se ve muy raro. Esta cosa contiene una energía muy poderosa y todos pueden comerla. Pero no comas demasiado, para que tu cuerpo no pueda soportarlo. Mientras hablaba, Ulin se quitó mucho, se lo metió en la boca y lo mordió. Después de morder el Origin Blood Body, una gran cantidad de suero se extendió por la boca y esa sensación ardiente se extendió por todo el cuerpo en un instante. Los guerreros de los alrededores también quedaron gratamente sorprendidos en este momento. También comenzaron a recoger y comer estos Origin Blood Body. Cómodo, es muy cómodo. Desde el momento en que entraron, aparte de la muerte de los jugadores, esta fue la primera vez que ganaron algo. En este momento, todos parecían estar muy emocionados. ¿Eh? Lin Shiu miró a su alrededor y pareció haber encontrado algo. Debajo de esta pared, había una planta de color rojo oscuro. ¿Qué es esto? Al mirar esta planta de color rojo oscuro, Lin Shiu sintió una sensación extraña por alguna razón. Activó instintivamente el ojo analítico y se sorprendió al descubrir que ahora el ojo analítico también podía analizar esta planta. Nombre. Álbol de la luna de sangre, planta. Características. Una planta extremadamente rara que puede producir frutos de la luna de sangre. Después de tomar la fruta de la luna de sangre, el poder del guerrero puede aumentar considerablemente. Es extremadamente raro y... Lin Shiu lo pensó y arrancó el árbol de la luna de sangre sin que estas personas prestaran atención. Todavía había mucho barro pegado a las raíces. Con la activación de los pensamientos de Lin Shiu, el árbol de la luna de sangre ingresó directamente al espacio de expansión de Lin Shiu. ¿Encontraste algo? Ulin miró a Lin Shiu, que estaba en cuclillas en el suelo, y dijo con curiosidad. No. Lin Shiu negó con la cabeza. Aunque Ulin se sintió un poco desconcertada, no dijo mucho en este momento. Está bien, sigamos adelante. Todos comieron mucho Origin Blood Body. Después de reponer su energía, Ulin continuó hablando. Continuando caminando hacia adelante desde este lado, escuchó el sonido del otro lado. ¿Hay alguien? Los ojos de Ulin cambiaron ligeramente, luego apretó el arma en su mano. Porque este reino secreto no solo es descubierto por personas en el dominio divino. Otras fuerzas del equipo también lo encontraron. Además, ella también llevaba esta espada de valor incalculable en su espalda. No es raro en este mundo matar gente y robar tesoros. Cuidado. Ulin dijo en este momento. En este momento, todos los guerreros detrás de ellos tenían sus armas en sus manos y miraban hacia adelante. Esas voces se acercaban más y más, acompañadas por el sonido de pasos. La tropa negra. Pronto, Ulin pudo ver claramente al grupo de personas que venían desde el frente y las pupilas de sus ojos no pudieron evitar encogerse ligeramente. Dejar. Ella lo pesó por un momento y dijo de repente. ¿A dónde? Pero en este momento, ya era un poco tarde. Las personas en el frente corrieron en un instante y rodearon a Lin Shiu y a los demás. La velocidad de estas personas es realmente demasiado rápida. Fue demasiado rápido para ellos reaccionar. Los ojos de Lin Shiu no pudieron evitar cambiar. Porque entre la gente de la tropa negra, también había guerreros fuertes al nivel de guerrero respetado. Somos del dominio divino. Ulin miró a estas personas y dijo de repente. Hay más de 30 personas en esta tropa negra. Y todos parecían muy fuertes. Especialmente la fuerza del hombre de mediana edad que parecía ser el líder de este equipo, incluso Ulin se sintió un poco asustado. Guerrero respetado. Además, entre los guerreros respetados, sigue siendo el guerrero más poderoso. ¿Dominio divino? ¿Así que lo qué? El hombre de mediana edad se burló. Tú, al escuchar sus palabras, la cara de Ulin se puso fea. En un lugar como este en este momento, incluso llamar el nombre del dominio divino no sirve de nada. A la otra parte no le importa de dónde eres. ¿Eh? ¿Una espada hecha de la roca negra divina? Los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron cuando vio la espada negra en la espalda de Ulin. Este tipo de cosas era útil incluso para un guerrero del nivel de guerrero sabio. Tráelo aquí. Miró a Ulin y dijo a la ligera. Maldición. Ulin apretó los dientes. Si esta cosa fuera de vuelta a la organización, su estado podría mejorar. Pero la fuerza general de la ropa negra que apareció de repente ahora era obviamente mucho más fuerte que ellos. No había absolutamente ninguna forma de que ella se negara. Miró a Linshiu y vio que Linshiu estaba parado en medio de este grupo de guerreros y no se atrevió a resistirse en absoluto. Está bien, te lo daré. No había manera, Ulin solo podía bajar la espada y arrojársela directamente al hombre de mediana edad. Parece que tienes una buena cosecha, ¿hay algo más? El hombre de mediana edad miró la espada hecha de la roca negra divina con satisfacción y continuó hablando. No queda nada. Aunque Ulin no estaba dispuesta, dijo en voz alta en este momento. El hombre de mediana edad miró al resto de los guerreros y descubrió que realmente no tenían nada, así que asintió. Está bien, llévatelos a todos. ¿A dónde nos llevas? Al escuchar las palabras de esta persona, Ulin también se sobresaltó y dijo directamente. No necesitas saber eso. El hombre de mediana edad dijo a la ligera. Tú, Ulin también estaba enojada en este momento y la fuerza de la fuente de su cuerpo estaba a punto de movilizarse. Si te atreves a moverte, morirás. En este momento, una espada larga apareció frente a Ulin. ¡Qué velocidad tan rápida! Cuando los guerreros de los alrededores vieron esta escena, sus expresiones cambiaron ligeramente. Los ojos de Lin Xiu se entrecerraron ligeramente en este momento. La fuerza de esta persona es muy fuerte. Era más fuerte que Ann Nenxing y Shadow, quienes fueron asesinados por Lin Xiu. Si realmente pelearon, Lin Xiu no necesariamente tenía la ventaja. Solo debe observar con calma. Si quiero, puedo matarlos a todos a voluntad. Ser obediente. El hombre le dijo fríamente a Ulin, luego retrajo su espada larga. Lléveselos. En este momento, estos guerreros vestidos de negro rodearon a Ulin, Lin Xiu y otros. Bajo su rehén, la multitud continuó caminando hacia adelante. Luz. Después de caminar hacia adelante por un tiempo, descubrieron que la parte frontal se volvió ecuada. Era extremadamente brillante. El lugar ahora parecía estar en las ruinas de una ciudad antigua. Ahora, todo aquí está lleno de tecnología. Ver. Esta es una de las áreas centrales del reino secreto que encontramos. El hombre de mediana edad le dijo a Ulin con una sonrisa burlancia. Mirando más de cerca, había bastantes personas en la tropa negra en el frente. Algunos guerreros con uniformes blancos también fueron atrapados por ellos y estaban sentados allí. Sube allí. Los ojos de Lin Xiu se volvieron hacia el frente y se sorprendió al descubrir que todas estas personas eran de la tropa blanca. Y en ese momento, un guerrero de una tropa blanca tenía un arma alrededor de su cuello y caminó hacia el frente. Hay un círculo de luz blanca que se eleva sobre el frente. Debajo de esto hay una escalera que emite luz blanca. La gente de la tropa negra obligó a los de la tropa blanca a subir las escaleras. Los guerreros de la tropa blanca parecían estar muy asustados. Pero bajo la coerción de los guerreros de la tropa negra, no había otra forma más que pararse en las escaleras. ¿Qué? Tan pronto como dio un paso, una luz deslumbrante estalló desde las escaleras. Este hombre fue cortado por la mitad en un instante. Esta escena fue extremadamente sangrienta. Los guerreros detrás de Lin Xiu también temblaron claramente cuando vieron esta escena. ¡Súperalo! Estas personas de la tropa negra los ignoraron y escoltaron a Lin Xiu y a los demás hasta allí. Sentado con la gente de la tropa blanca. Fen-Zen, ¿aún no has tenido éxito? El hombre de mediana edad miró a otro guerrero vestido de negro y dijo en voz alta. No, la mayoría de ellos sólo pueden ir al segundo piso. El guerrero conocido como Fen-Zen negó con la cabeza y dijo. Había diez escalones de escaleras que conducían al lugar alto de arriba. Cada paso era muy alto. Hay un espacio en lo alto y parece haber algo en él. Pero no puedes verlo desde esta posición, sólo puedes ver un grupo de luz. Pero todos pueden imaginar que en este tipo de lugar no hay nada más que el tesoro secreto. Continuar. El hombre de mediana edad continuó hablando en este momento. Sí. En este momento, hay otro guerrero en la tropa blanca que es escoltado a este paso. No quiero, no quiero subir. El guerrero de blanco vio el trágico estado del guerrero que subió antes y su rostro se puso extremadamente feo. Trató de huir. Pero en este momento, Fen-Zen sostuvo directamente la espada y cortó al hombre por la mitad. La sangre brotó en sus mejillas al instante. Se limpió la sangre de las mejillas, luego miró a Lin-Shiu y a los demás que acababan de llegar y dijo. Quien desobedezca terminará así. Los guerreros detrás del cuerpo de Lin-Shiu no pudieron evitar temblar en este momento. Si alguien puede subir y tomar las cosas, no solo le dejaremos ir, sino que también le daremos algo bueno. Solo míralo bien, como subir correctamente. Fen-Zen continuó hablando. Siguiente, vamos. Miró a su alrededor, luego señaló a un guerrero al lado de Lin-Shiu y dijo. Tan pronto como sus palabras cayeron, el cuello del guerrero tenía un cuchillo envuelto directamente alrededor de él y caminó hacia adelante. Aunque este guerrero estaba extremadamente temeroso en su corazón, estaba aún más asustado cuando pensó en el cuerpo del guerrero que fue cortado por la mitad. ¿Puedo subir, puedo subir? Su cuerpo temblaba, pero aún se consolaba en su corazón. Mirando la deslumbrante escalera, respirando, luego, con un pensamiento, voló directamente hacia ella. Levantó las cejas y subió las escaleras, pero eligió usar la técnica de levitación para volar directamente. Cuando Fen-Zen vio esta escena, apareció una extraña sonrisa en la comisura de su boca. Así que eso es todo, solo vuela, ¿eh? Cuando algunos guerreros vieron esta escena, parecieron darse cuenta repentinamente. Pero justo cuando sus palabras cayeron, el guerrero volador pareció ser golpeado por una corriente eléctrica aterradora. El cuerpo se convirtió directamente en una bola de fuego, luego se quemó instantáneamente en escoria. El guerrero que pensó que este era un buen método acaba de abrir los ojos y su cuerpo tembló. Olvidé decirte, este método, ya lo hemos probado, no funcionará. Fen-Zen dijo a la multitud con una leve sonrisa. Ahora, continúa subiendo hasta que encuentres una manera. Cuando Fen-Zen ordenó a las personas una por una, los guerreros que recibieron la orden tuvieron que subir las escaleras. Pero todos los guerreros, sin excepción, todos murieron en las escaleras de piedra. Esta escalera de piedra parece contener algún tipo de poder aterrador, que estos guerreros pueden ser asesinados fácilmente incluso si despliegan la esfera. Un limpio que solo le quedaba un pequeño número de guerreros y su rostro se puso feo. Ahora tú. Fen-Zen miró a un guerrero en una tropa blanca y dijo en voz alta. No, no voy a ir. Yo no voy. El cuerpo del guerrero tembló. Una vez que subas, estarás muerto. ¿Por qué, quieres morir? La boca de Fen-Zen se curvó ligeramente y toda la expresión parecía un poco intimidante. El guerrero de túnica blanca tembló, sintiendo que iba a orinar. Sin embargo, cuando miró hacia un lado, vio claramente a Lin-Shiu. ¿Eres tú? Cuando vio a Lin-Shiu en este momento, no pudo evitar exclamar. ¿Oh? ¿Cómo sabes entre sí? Cuando Fen-Zen vio esta escena, inmediatamente se interesó. Es él, es él quien mató a la gente de tu tropa negra. Anciano Sol. ¿Tú? Un guerrero del otro lado de repente cambió de expresión cuando escuchó las palabras del hombre. Mirando más de cerca, el hombre era el diácono de la tropa blanca, Zan-Rin. Al principio, Lin-Shiu los rescató sin querer y recibió la tarjeta de habilidad Purple Gold. Zan-Rin, ¿estás diciendo que mató a la gente de la tropa negra y los salvó a todos? El Elder-San dijo en voz alta. La cara de Zan-Rin se volvió extremadamente fea. Justo ahora, también notó a Lin-Shiu. Lin-Shiu fue un benefactor para ellos, después de todo. Nunca devolvería la bondad con ingratitud. Oh. Con razón mis hombres no los mataron esa noche. Fue por este chico. Fen-Zen miró a Lin-Shiu, revelando una intención asesina. Lin-Shiu se ve muy común ahora y, como mucho, es un guerrero con algo de fuerza. Fen-Zen tampoco tomó en serio a Lin-Shiu. Ustedes dos, vengan. Fen-Zen le dijo al anciano-San, luego señaló a Lin-Shiu. Al escuchar las palabras de Fen-Zen, la cara del anciano-San se puso fea. Pensó que mientras señalara a Lin-Shiu, no necesitaría subir las escaleras, al menos no tan rápido. Inesperadamente, Fen-Zen hizo que ambos se fueran al mismo tiempo. Los ojos de U-Lin también se volvieron hacia Lin-Shiu. Vio que el Lin-Shiu actual todavía estaba muy tranquilo y no había señales de pánico en absoluto. Incluso en momentos como este, no parece entrar en pánico. No tiene miedo, oh. Ir juntos. Al ver a Lelder-San y Lin-Shiu parados frente a las escaleras al mismo tiempo, Fen-Zen dijo con frialdad. Maldita sea, los ojos del anciano-San estaban llenos de falta de voluntad. Pero en este momento no hay manera. La fuerza de Fen-Zen era más alta que la suya y no tenía posibilidad de escapar. En este momento, Lin-Shiu ya lo había pisado. Bien. Lin-Shiu subió al primer piso y no pasó nada. Todos pensaron que Lin-Shiu iba a morir, pero descubrieron que Lin-Shiu estaba totalmente bien. Todavía de pie en este paso con calma. ¿Hm? Cuando Fen-Zen dio esta escena, se sorprendió un poco. Porque la gran mayoría de los guerreros morirán cuando pisen el primer escalón. Incluso si se parara en el primer escalón, se producirían algunas lesiones accidentales, pero cuando Lin-Shiu se puso de pie, no pareció pasar nada. Tu turno. Fen-Zen señaló al anciano-San y dijo. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.